¡Hola brujas y más brujas! Bienvenidos a un nuevo episodio de La Kelare, su podcast favorito desde hoy y por los siglos de los siglos. ¡Amén! ¿Puedes decir amén? ¡Amén! Es que esto es una misa. Mi nombre es Iván Pasillas y hoy me acompaña, no solo una persona que creo que es uno de mis actores favoritos, pero también es una de mis tías favoritas. Es una mezcla muy extraña y no es Daniel Cervantes, porque Daniel Cervantes es una de mis tías favoritas, pero tengo otras tías favoritas y entre ellas está Marco Rodos. ¡Bienvenido! ¡Muchas gracias por estar aquí! Y en realidad es la segunda vez que vienes a La Kelare, pero la primera vez fue un game night con las mamás presentes. No era yo, era una persona que yo conozco, pero no tiene nada que ver conmigo. Una señora. Y eran tres y de parte nos dedicamos a jugar, en realidad no hubo plática teatrera y hoy hay plática teatrera. Y este está pendiente desde el año... Sí, desde 2019. No pasado, el 2019. 2019. Es que para mí... 2019 no existió. Exacto. No, fue 2019 y fue 2020 y seguimos como que en parte 2. Ajá, exacto, exacto. Pero no ha cambiado el año, pero ya viene 2022 y siento que sí es una extensión, pero sí. Sí, sí, el tiempo es una cosa muy extraña en estos tiempos. Muy. No es por los olimpiados. Yo ni siquiera sabía que había olimpiadas. O sea, quiero que sepas que un día... No sabía. Un día me levanté... Y no entras a Twitter. Y no, y entré a Twitter. Fue lo primero que hice, porque casi siempre lo que hago al levantarme es entrar a Twitter y empiezo a ver que la gente dice algo de una inauguración. Y yo en mi cabeza, te lo juro, estoy tan estúpido que dije, ¿qué tienda se abrió en México? Que fuera tan emocionante como para que todo el mundo estuviera hablando de la inauguración. Ya abrió IKEA, ¿qué otra cosa? Ajá, ajá, y te lo juro que sí pensé en IKEA, pero justo dije, no, ya abrió, ya abrió. Y luego dije, le hicieron mucho, mucho show a la Disney Store que abrió en Liverpool. Hay una Disney Store en Liverpool. Ajá, acaba de abrir en el Liverpool. ¿Qué hago aquí? Permítanme, teletransportación. Y le hicieron, no, hicieron fiesta, ¿eh? O sea, quiero que sepas que también estaba en todos lados. Hicieron un concierto, no, no, fiesta. Entonces dije, ¿será la Disney de Liverpool? Y hasta que de pronto alguien escribió literal la palabra olimpiadas y dije, ¡ah, mira! Las olimpiadas teatrales, de eso están hablando. Las olimpiadas de las cuales somos parte, por supuesto. Pero sí, así me enteré que había olimpiadas. O sea, gracias a Twitter, no tenía idea y no he visto nada, excepto los videos que me manda la gente de gente cayéndose. Ah, ok. Porque pedí específicamente, le dije a la gente, por favor. Tienes mano. No, es muy, pero es la parte más divertida de las olimpiadas. Ver gente cayera. Pero eso es doloroso. Pensar que se prepara un tanto tiempo para ir a caerse. Es que si piensas en eso, tiene toda la magia. Y piensas la biopic y el momento dramático, entonces como que ya... Es que ya, pues sí, claro, si piensas... Pero eso es como pensar que atrás de la botarja de Mickey hay un humano. Hay una persona, no es cierto. No, te tienes que dejar ir por Mickey. Pero lo que sí, hay uno que no estoy seguro, si es de estas olimpiadas, me imagino que sí, porque sí se hubiera la hora, de un entrenador que va con una chava, ¿ya lo viste? No. Que me imagino que son alemanes por la rudeza de sus facciones. Porque tienen pelo así. Así. Pero te imaginas. Te imaginas y rubia, como que así muy altísima y como que... Y van así muy concentrados. ¿No lo has visto? Y llega el entrenador atrás, la voltea, la agarra, la azota así, le da dos cachetadas y la vieja así como... Sí, sí, sí. Por eso me imagino que son alemanes. Pero qué maravilloso que me habló las olimpiadas. Quiero decir que las de ahora... No lo he visto. Me pareció glorioso. Divertísimo. Ese sí, ese sí da risa. El que más risa me dio fue de una persona que está saltando en como estos que ahora son trampolines que no sé cuándo se unió esa dinámica a las olimpiadas y cae muy divertido. Ese sí lo vi y me pareció muy divertido. Y he visto guapos. Sí, bastantes. ¿Por qué? Pues también. Es lo que nos da las olimpiadas. Es lo que nos da las olimpiadas. Soy un brasileño que ya hasta sigo, ni siquiera me hace su nombre, pero ya hasta lo sigo en Instagram porque dije, esta persona llegó para quedarse muy bien. Brasil, muchas gracias. Me tenías que dar esto. Gracias, Brasil. Oye, te voy a servir un whisky para que ahora sí podamos tener la plática tatera que nos debíamos. ¿Por qué en efecto...? Patrocinador oficial. Patrocinador oficial, Black and White. Le voy a decir Black and White. ¿Se acuerdan que luego mis invitados me batean durísimo con que les sirva? Y piden agua. Hoy Marcos dijo, ¡no! Yo sí quiero. Y tenemos que decir Black and White 30 veces a lo largo del programa. Al derecho y al revés. Y sí, justamente el tema es que tú ibas a venir, estabas programado para venir justo en el capítulo que ya no se grabó. Con Roberto Beck. Con... No. Iba a ser Max de Luna, tú y... No me acuerdo qué más. Pepe Teo. No. Ricardo Peralta. Ah, iba a ser Ricardo Peralta. Tienes toda la razón. Ricardo Peralta. Tienes toda la razón. Porque con ese capítulo íbamos a... Más bien, íbamos a hablar de un monólogo tuyo que pues no sé si se repondrá en algún momento o no. Sí, el año que viene. O sea, este es el plan. O sea, no murió el monólogo. No, no, no. Para nada. Dimos dos funciones. Ah, sí, dieron. Se ha alcanzado dos funciones. Sí, estrenamos. Fue la segunda. No manches, qué frustrante. Se acabó el mundo. O sea, sí, se acabó el mundo. Sí. ¿Y cómo lo viviste? O sea, debe haber sido súper frustrante. Fue rarísimo. Fue toda una experiencia muy extra. Desde hacer... Nunca había hecho un monólogo. Es algo que desde hace años yo quería hacer. Desde que estaba en la carrera en Casa Azul yo como que tenía la cosa, ¿no? De hacer un monólogo debe ser muy difícil, ¿no? Yo me lo imagino, o sea... Ajá. Entonces fueron años desde que yo me gradué 2012 hasta 2019 que yo tenía como que la cosquilla de hacerlo, pero yo decía, no, es que no estoy listo para hacerlo, ¿no? Hasta que llegó el 2019 y dije, bueno, como que ya a lo mejor lo podría hacer. Ya mi memoria está lista. Porque aparte, según yo, o sea, lo complicaba la memoria. No. O sea, es la idea de hacer a muchos personajes. Sí, lo complicaba la memoria, pero yo no pensaba eso antes de hacerlo. Ya haciéndolo dije, ¿cómo voy a aprender esto? Pero antes yo no pensaba eso. Más bien pensaba como en cuestión de cómo... ¿Por qué la gente pagaría por verme a mí solo, no? O sea, como... Ah, ya, 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 ya. ¿Cómo yo voy a llenar todo el espacio que se llena de 2 a 16, 24, 36 personas, no? Depende de la obra y producción. Pero en el 2019 dije, como que ya siento como que puedo hacerlo, ¿no? Como que puedo entretener. Y encontré esto. Todo fue muy mágico, cósmico. Y encontré este texto, que es de un canadiense que se llama Jebler. Y lo contacté. Me dijo que sí, me pasó el texto, lo traduje. Se lo presenté a Eduardo Soto, que es el director de Las Mamás. Y le encantó, y así el equipo se fue. O sea, tú estabas produciendo. Pues lo produjo... Pues sí, lo estamos... O sea, lo produjo Lalo, pero sí, sí estamos con productores los dos. Pero sí, fue idea mía. O sea, fue proyecto mío de encontrarlo, traducirlo, contactar a la gente. Conseguimos la capilla, audicionamos, nos quedamos. Entonces, como que todo empezó a pasar muy mágico. Y luego llegó una pandemia. Pero fue muy extra... Fue eso, como que vino de una ola de... Todo se estaba acomodando muy mágicamente. Y no sabía qué iba a pasar. Estrenamos, funcionó increíblemente la obra. La gente salió muy emocionada. Vino la segunda. Y ya, pandemia. Entonces, me dejó una sensación muy... Creo que hubiera estado peor no haberlo hecho. O sea, que me hubiera troncado por completo el emprendimiento. Y que no hubiera ni siquiera estrenado. Por lo menos lo estrené. Entonces, ya sabemos que funciona. Y que es algo que vale la pena seguir haciendo. Entonces, por lo menos tuve eso. Y pues sí, pues lo idea es el próximo año, en algún momento. A mí lo que me parece muy interesante de cómo... Creo que hay gente que utilizó la pandemia para deprimirse y conseguir ansiedad, como yo. Que básicamente eso fue lo que hice. ¿Conseguir ansiedad? Sí, la compré. Y luego la quise regresar y yo no me dejé. ¿Ya la puedo dejar de comprar? Exacto. Y nunca la debí haber comprado porque la ansiedad es horrible. Pero bueno, el caso es que hay gente como yo que la neta no utilizó la pandemia para nada. Para pinches nada. Pero siento que ustedes lo hicieron muy bien. Porque justamente durante la pandemia fue que decidieron hacerle lo que antes era una obra de teatro, un blog. Y eso es una cosa brillante. Eso está muy cabrón. O sea, sí, un poquito sí quiero como pick your mind, se dicen. Pero ¿cuál fue el proceso detrás de, oiga, nuestra obra de teatro podría convertirse en un blog? O sea, en un podcast de señoras. En una cosa completamente distinta. Es un formato completamente distinto que va a tener capítulos, que va a obligarnos a estar en personaje y a improvisar toda nuestra práctica en personaje. O sea, es mucho del encanto que tienen las mamás presentan. Pero sí quisieras saber cómo llegaron ahí. Pues ahora, lo dices así y ya se escucha todo como que muy claro y todo muy... Sí, no, no, se escucha que son unos pinches genios, o sea... Y sí, pero... Y no lo vamos a negar, aquí no voy a negar nada. No, pero lo que voy es que no... Ahora ya en retrospectiva podemos decir, ah, claro, es que hicimos esto, 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 y pasó esto. La verdad es que no teníamos ni idea qué era lo que iba a pasar. O sea, nada más era una cuestión de probar y ver qué pasa. Y resultó que funcionó y funciona y la gente lo sigue consumiendo. Y por eso ya se ha vuelto algo como ya de fijo, ¿no? No era lo que pensábamos cuando incursionamos en... O sea, todo empezó con la obra de teatro, ¿no? Una noche de Navidad. Tuvimos dos años en el Xola y el segundo año funcionó muy bien, que fue el 2019. Sí. Y funcionó muy bien. Funcionó la obra, ¿no? A la gente le gusta mucho, pero funcionó porque fuimos particularmente con Pepiteo. Pepiteo nos invitó a su programa y estábamos en personaje con las mamás. Y eso nos jaló mucha gente de los que seguían a Pepiteo. Entonces nos siguieron así, porque ellos dos están brutales. Brutales. Entonces apenas salió el capítulo y así de 100 seguidores, 200 seguidores. Entonces nos subieron muchísimo los seguidores de las mamás. Y teníamos la obra. Entonces funcionó muchísimo porque la gente sí fue a la obra. Entonces como que estuvo poca madre. Se termina la temporada y ya empieza un nuevo año. Y entonces lo que pensamos todos, el equipo que son Raúl, Pablo, Lalo y yo, decíamos, sería una pérdida y una gastadera de energía y tiempo el no hacer nada con las redes sociales y esperarnos otra vez hasta noviembre. No sabíamos que iba a haber una pandemia. Hasta noviembre para volver a empezar con las redes sociales y volver a hacer lo que siempre hacíamos, que son como sketches y videos. Para volver a jalar gente, para que vayan al teatro, porque esa es nuestra única nación, que la gente fuera al teatro. Entonces dijimos, pues, ¿qué pasa si hacemos algo en internet? Como para no perder ese público. Pero no lo teníamos tan de, vamos a hacerlo. Vino la pandemia, que fue en marzo. Y entonces dijimos, bueno, es el momento perfecto para, porque no vamos, quién sabe cuánto va a durar esto, no tenemos nada más, no va a haber nada en vivo. Entonces, pues, hay que hacerlo. Entonces grabamos, creo que fueron dos, tres capítulos. Y los grabamos, los editamos, los lanzamos. Y literal, a ver qué pasa. Funcionó. Y de ahí hasta ahora, no hemos parado. Y cada miércoles tenemos un capítulo nuevo en el canal de las mamás. Entonces, poco a poco hemos ido perfeccionando la estructura y la manera de hacerlo. Pero lo que sí funcionó, que eso lo tuvimos claro desde el principio, o sea, no fue así de grabamos y lo lanzamos. O sea, nos pusimos a investigar, tanto como que en blogs, en otros YouTubes, en otros canales de YouTube. Sí, señora señora. Está bien, señora, señora, exacto. En otros YouTubes. En internet, en Facebook. Sí, como tutoriales. Nos metemos a Hi-Fi, Hi-Fi, CQ. Sí, porque nada, o sea, te puedes dar cuenta de que nada, no es que seamos menos, yo no, nada de expertos de eso. O sea, para nada. Entonces, nos tuvimos como que meter a los demás canales y ver tutoriales y demás. Y principalmente como para ver qué funcionaba, ¿no? Qué es lo que hace Pepiteo que funciona tanto. Qué es lo que hace otro canal que funciona tanto, ¿no? Entonces, empezamos a hacer una estructura y todos los capítulos, a pesar de que son improvisados, tienen una estructura muy clara como de programa, ¿no? Como de Consejo de Mujer, como de tipo hoy, como de este tipo de morning shows. Eso siempre lo hemos tenido muy claro. Entonces, eso fue lo que nos ayudó y la constancia. O sea, ya a partir de que vimos que a la gente le gustó, te digo, hemos estado desde el, no acuerdo, principios de marzo hasta ahora sin parar. Paramos como dos, tres semanas en enero nada más, como para descansar. Pero de ahí en fuera hemos sido muy constantes. Y eso creo que la gente lo agradece mucho. En particular cuando empezó la pandemia, que no había seguridad de nada, de ni siquiera qué era la pandemia, ni siquiera cuánto iba a durar, cómo funcionaba el COVID, cómo, qué iba a pasar. No había nada, nada era seguro, ¿no? Y eso a mí en particular me daba mucha ansiedad, ¿no? Entonces, estaba haciendo yo, nada me ha ayudado. Yo era como, voy a meditar, pero no me ha ayudado. Yo también lo intenté, claro, claro, estoy ahí. Total, porque es como un hoyo de qué, o sea, y qué, y mañana qué. Entonces, creo que la gente agradeció mucho que se volvió algo que sabíamos por seguro que ahí iba a estar. Sí, todos los miércoles ahí iba a estar las manos. Y originalmente estaba a las 12, pero luego vimos que la gente lo veía más en la noche. Entonces, dijimos, bueno, hay que pasarlo a la noche. Entonces, ya es miércoles a las 7. Pero sí, eso se volvió un ancla, no nada más para nosotros, que era una estructura de algo de trabajo, sino para la gente. Ya saben, no saben el resto de la semana qué va a pasar, pero miércoles ahí están las mamás. Y ya ahora ya es algo como que ya dan por hecho, ¿no? Que están las mamás, ¿no? Sí, 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 ya como Pepiteo, justo. Exacto, como Pepiteo. Y justo Pepiteo, el gran éxito, el éxito son ellos, ¿no? Pero que llevan 6, 8 años haciéndolos sin parar, a diferencia de otros canales que de pronto lo han dejado. Sí, bueno, retoman, retoman. Y se nota en sus suscriptores, en su impacto, en los comentarios, ¿no? Entonces creo que esa es una como regla fundamental, no sé si regla, pero como que algo fundamental para poder hacer un podcast, un canal, lo que sea, la constancia. Ay, yo sí paré en pandemia. Pues ya dijiste que no, lo soltaste. Un tiempo lo intenté, pero era desde mi casa y era rarísimo. Y yo me grababa en Zoom, él me ayudaba a editarlo, pero ya no venía yo aquí. Entonces me grababa en Zoom, of all places me grababa en Zoom. Entonces como que en algún momento se me acabaron los temas, porque pues yo estaba acostumbrado a voy a una obra, regreso, hablo de la obra. Dejaron de haber obras, ya no tenía yo de qué hablar. No, no, entonces en algún momento sí dije, güey, me estoy partiendo la cabeza todas las semanas pensando en de qué voy a hablar. Y pues hubo un punto en que dije, ya no me está, ya ni siquiera lo estoy disfrutando porque ya hasta me está estresando él. Entonces yo sí lo paré, lo hice mal. Pero quiero regresar. Pero no es pandemia, o sea, es como un paréntesis en la vida de todos. Sí, la pandemia nos vino a joder la existencia. Cambió la vida, sí. Sí, 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 sí. Yo pues yo te digo, entré en una, compré la ansiedad que nunca en mi 35 años de vida yo no había sufrido ansiedad. Yo no era una persona que tenía ansiedad social, nada, 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 nada. Y me... Ansiedad social, güey, total. O sea, que ahora me pasa, ya no sé, siento como que ya no sé cómo hablar con la gente. Ya sé. Que de repente es como, ay, voy a ver a alguien y ya como que me angustia. ¿De qué vamos a hablar, no? Y aparte COVID, ¿no? Entonces no quiero hablar de... Sí, 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 sí. Pero ya estando así en algo, en como la conversación digo como, ay, pero... Y me siento, y estoy abajo de la mesa, estoy como, y moviendo las manos, y como que tratando de encontrar otra vez como mi calma ante la... No sé, rarísimo. Sí, sí, la primera vez que salí yo al teatro fui a ver la de Elena al Teatro Milán y fue súper raro. O sea, me encontré a David Federico Sosawa y nos dividieron por números. No sé si alguna vez viste a Elena. No, pero sí, entiendo. Pero te dividía como por números como para que tuvieras tu sana distancia y yo era el número 10 y era el número 9. Y yo era como, hablamos, no hablamos. ¿Qué le digo de qué? Que le dije, es mi amigo. O sea, no tendría por qué tener un conflicto de si hablar o no hablar con él porque en cualquier otra situación, o sea, es tu amigo, platicas con tu amigo. Y en ese momento, y yo creo que le estaba pensando lo mismo porque él tampoco hacía nada. Entonces, como que los dos como que hacíamos, pero no, pero fue rarísimo. O sea, yo regresé a mi casa en mi coche pensando, qué situación más rara acabo de vivir, que no pude platicar con mi amigo, me sentí extraño, no supe cómo saludarlo. O sea, sí, sí, sí. Eso, no sé cómo saludar a nadie. Sí, y el otro día leí un tuit de Juanjo Herrera que decía algo así como, ahora que la pandemia me alejó de todo el mundo, voy a aprovechar para desechar a un chingo de gente. Y yo como, pues sí, igual y mucha gente también va a aplicar esa, como de, bueno, ya no te necesito mi vida, con permiso. Está muy cabrón, o sea, creo que puso en perspectiva muchas cosas que no queríamos poner en perspectiva. O sea, yo ya pienso mucho en la muerte, ¿no? O sea, como no, no es de me voy a morir de COVID porque no, pero eso, ¿no? O sea, como de, sí, realmente, gente de mi edad se muere, ¿no? Sí. Eso, ¿no? Como la mortalidad, ¿no? Y ya es algo como que no pensaba mucho antes. Estoy totalmente de acuerdo con ti. Y más de joven. O sea, joven era como, bueno, yo voy a vivir hasta la ochenta. La verdad es que no sé, nadie sabe, no sabe. Entonces, como que esa idea me abruma de pronto. Es como de, o sea, tengo planes, hay cosas que quiero hacer. Quiero ser Isa González y no sé si se me está acabando el tiempo. Nada, Isa González, te amo. Va a ser María Félix. Ya sé. La amo, la amo. Y que es buena actriz. Es buena actriz. Me da mucho gusto por ella porque lo ha hecho muy bien. Lo ha hecho perfecto. Muy bien. Y aparte, actúa bien. Tiene un acento perfecto. Entonces, como que eso me encanta de ella. Yo también estoy contigo. Pero también estoy contigo en lo de la muerte. Y es algo que, de hecho, hablé con mi psicóloga porque a mí me empezó a pasar, no solo en un tema de quiero ser Isa González y quiero tener el tiempo para ser Isa González, pero justamente como el virus empezó a atacar a la gente mayor, de inmediato yo me fui a, yo jamás me había preocupado por mis papás y por primera vez en la vida estoy teniendo pensamientos de la muerte de mis papás, que no me pasaba antes. Entonces, yo le decía a mi psicóloga, ¿qué hago? Y mi psicóloga así de, pues, es que sí es normal. O sea, como que ella lo trataba como, pues, es normal. O sea, si lo que estás sintiendo es que tal vez tienes que aprovecharlos más, pues, aprovecharlos más. O sea, aprovecha ese tiempo para, justamente para que, si te llevo un pensamiento de, tal vez no he sido del todo buen hijo con mi mamá y igual y le da el COVID y, pues, ser el mejor hijo que puedas con tu mamá, ya sabes. Pero sí, esos pensamientos no existían en mi cabeza. No eran míos. No me pertenecían. Sí, ¿no? Y ahora ya Inception Colectivo. Inception Colectivo. Y está ahí, como que está en el fondo, ahí como una mancha negra de, sí, el tiempo. Está cabrón. Pero bueno, voy a, quiero regresar. Tiempos felices. Vamos a cosas felices. O sea, nada más de cosas felices. Quiero regresar en algún momento otra vez a las mamás. Pero antes de eso, quería hacer un comentario que se quedó un poquito atrás en la mezcla, pero no te quería interrumpir. Pero cuando, yo me acuerdo que la primera vez que yo vi las mamás presentan en el teatro, o sea, una noche de Navidad. Que, por cierto, teatreros, si ustedes no han visto, espero que alguna vez vuelva una noche de Navidad. Si todo sale bien, este año sí regresa. Es glorioso, es que no saben cómo, yo la primera vez no me acuerdo con quién la fui a ver, tal vez incluso la fui a ver solo. ¿No fue con Daniel? No, ese fue el segundo año. Ah. Y Daniel estaba un poco renuente. Ah, tú lo llevaste. Ajá, yo lo llevé. Yo pensé que él te llevó a ti. No, Daniel mi novio o Daniel Cervantes. No, Daniel Cervantes. Ah, puede ser que la primera vez sí fue con Daniel Cervantes. Sí, con Daniel Cervantes. Tienes toda la razón. No, Daniel, a tu novio no le gusta, ¿no? Como que casi no... No va a todos los eventos conmigo. Es selectivo. Como que es selectivo. Y justo las mamás presentan como que dijo, sí, pero ¿de qué trata? Como que no, como que no estaba mil por ciento seguro. Y cuando fue me dijo, es que la mejor decisión de mi vida fue haber venido a una noche de Navidad. O sea, no mames, se la pasó cagado de risa. O sea, él salió feliz. O sea, el que me dijo, gracias, gracias por haberme convencido de venir a la noche. Es que es muy, muy chistosa. Y entonces yo lo que, cuando lo vi por primera vez, me dio mucha risa porque te podías tomar la fotito con ustedes, creo. No me acuerdo si ese fue el primero o el segundo año o los dos años. Los dos. Pero salía así y estaban ya ustedes en mamás afuera. Y me acuerdo perfecto que fui a felicitar a Pablo. Ajá. A Pablo Cueh. Y le dije, es que siento que las mamás presentan, es una especie de franquicia. O sea, si ustedes quisieran hacer, las mamás presentan una tarde de verano, las mamás presentan el inicio de la primavera, las mamás presentan. O sea, no tiene que ser una noche de Navidad para que las mamás presentan tengan una aventura. O sea, pueden tener una aventura cuando se les hincha. O sea, puede ser del 14 de febrero, puede ser. Que eso lo probamos ahora ya con los capítulos. Exacto. Como que eso ya lo confirmó de sí, de verdad pueden estar en cualquier formato, situación, lugar del mundo. Pero que podría suceder en teatro. Ahora, la cosa con teatro es que yo tengo entendido que las mamás presentan una noche de Navidad. No la escribieron ustedes, en realidad la obra ya existía, ¿no? No. ¿La escribieron ustedes? O sea, Charles Dickens la escribió. Él hizo. Un señor. Un señor. Un señor de hace muchos años, pero ya es dominio público, así que no importa. Es de, él hizo, este, un, 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 un cuento de Navidad. Un cuento de Navidad. El Scrooge. Exacto. Scrooge y los fantasmas de la Navidad. Ajá. Que la han hecho diez mil veces. Eh, la obra está inspirada en, en eso, en, en Scrooge. Entonces, Eunice Cruz es un poco el personaje, pero es al revés, porque ella sí es feliz y está triste. Y es muy buen pedo en Navidad. Sí, sí. Entonces somos como, es como que todo al revés, pero ella sería como Scrooge y nosotros somos los fantasmas de la Navidad. Eh, Madrena sería el pasado. Eh, yo de alguna manera sería el presente y Rebeca el futuro. Eh, entonces, sí, fue inspirado en eso, pero lo escribimos Lalo y yo. ¡No manches! Ajá. Entonces ustedes crearon a los personajes de ese, o sea, ¿tú sabías cómo iba a ser Janet desde el principio? Como que... Como está ahora, es muy chistoso porque ha evolucionado. O sea, justo vi, justo vi, justo vi el capítulo uno del, del blog que tenemos del, bueno, del canal de YouTube, el capítulo uno del año pasado, al, al último que salió, bueno, que sale mañana, eh, bueno, que sale el miércoles, no sé cuándo sale esto. Esto sale el martes que entra. El último capítulo de las mamás. Es muy chistoso ver, no nada más cómo ha cambiado en la manera en que nos desenvolvemos los tres, sino la cantidad de información que ya tenemos ahora sobre los personajes. Porque ya tienen familias completas con nombre y apellido y situaciones y ya los personajes, o sea, las personalidades estaban dibujadas antes y eran muy claras y son como, sí, muy claros los personajes, pero ahora ya tienen muchísimo más fondo. Entonces, me veo, a mí, que yo ya va siendo personaje años, de cómo estaba en el capítulo, a cómo estaba en la obra, a cómo estoy en el capítulo, en el último capítulo, hay un desarrollo brutal, o sea, de información, o sea, eso es lo que se nota, que ya hay mucha confianza en la, en, en, en lo que podemos decir y utilizar, porque conocemos muy bien a los personajes y su, y su vida. Entonces, es muy bonito ver como ese, ese desarrollo. Lo que significa que si vuelven a montar la obra, van a poder, podrían integrar. Pero totalmente, sí, de hecho, o sea, la obra siempre se actualiza, porque como es una vez al año, siempre viene con chistes del año, o sea, la última vez que lo hicimos, muchos chistes de, de Peña Nieto, de la nueva de Peña Nieto, de, este, de Morena, del inicio Morena, ¿no? De que iba a llegar AMLO. Entonces, eso, ahora, pues ya pasaron dos años y una pandemia, ¿no? Entonces, como que va a haber nueva información, y además ya la gente conoce mucho más sobre los personajes, entonces hay cosas que podremos integrar. Entonces, por eso nos urge hacerlo, porque es ver qué, qué vamos a poder hacer ahora, ¿no? O sea, tanto de cosas sociales como de nosotras como personajes, ¿no? Y lo que he visto muchísimo, tal vez se lo noto más en Pablo que en otros, pero la transformación física. O sea, como que Pablo sí se va compitiendo en drag queen, muy cabrón. Lo odio, es una mujer. Es una mujer. Él empezó siendo un güey con peluca. Sí. Ahora ya es una vieja. Sí, 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 total. Lo odio, lo odio, se lo digo, y me odio. Me da mucho coraje, porque es muy guapa. Es muy guapa. Y llega él, y se ve horrendo, la verdad, se ve horrendo. Ustedes lo saben, pero se ve horrendo. Sin maquillaje, en ojeras. No, con maquillaje, con maquillaje, pero como sin peluca, y como que dice, ay, no tengo pestañas, y no, como que no se terminó de maquillar. Entonces, como que llega así, y digo, ay, sí, hoy por fin se va a ver mal. Pero llega en gárgola. Se termina, wey, en mi mente siempre yo pienso en Mean Girls, en esta cosa de, es un British man, que le decía a esta vieja, que decía a Lizzie Lohan de Regina George, que si le quitabas todo el maquillaje y el pelo, era como un British man. Entonces, en mi mente, él es un hombre inglés feo, que cuando llega así, maquillado, pero se pone la peluca, se pone tantito lipstick, como que se ponen las pestañas, y luego ya está en la cama, y es como, es irreal lo guapa que se ve. Ah, sí, sí, sí. Se va a ganar de poner un pinche parche en el lado izquierdo de su pantalla. Una molla, un my what's up, si aplica. Porque lo odio, porque es así de, ya, sí, súper afilado. Sí, el contour, el contour. Pero es que él se lo tocó muy en serio, como que él dijo, si voy a ser bebé, voy a ser hermosa. Sí, pero me da coraje así. Ahora, lo que tú sí tienes es ya una vasta colección de pelucas. No, el que tiene una vasta es él. Bueno, no, él se la amaba. Él tiene 16 pelucas, y en un mismo capítulo es así de... Real. La tía peluca, sí. Como que le hace nada más así. Exacto, y se le va y sale con un bob. Y luego chiquita, sí. No, yo tengo, o sea, yo ahorita tengo, creo que como tres o cuatro. Bueno, ya es hasta el tres. ¿Ya más? El común generalizado de la gente. En casa. Ya por lo menos tengo cuatro, entonces ya lo voy variando. Y lo padre es que se pueden mezclar, entonces se hacen más grandes, entonces... Yo nunca he sabido cómo hacer una peluca grande, o sea, de hecho, o sea, obviamente soy muy fan de Drag Race y de todo lo que tenga que ver con dragas, pero de pronto veo unas cosas y digo, Lady Bonnie, ¿qué hace? No sé cómo lo hace, es un misterio, de verdad, yo quiero un tutorial. Lady Bonnie, si estás viendo esto, ¿haz un tutorial? ¿Cuántas tienes que poner? Y dice, no, es que nada más las unes, ¿no? Y pones todas. Pero, ¿cómo haces el volumen? No entiendo. Ajá, aparte para que no se vea la unión, o sea, para que se vea. Es antigravedad, no entiendo eso. Es antigravedad, cabrón. Y yo necesito una sí para Janet. Sí, estaría siendo que Janet totalmente lo haría, o sea, es que Janet tendría crepe muy, o sea, muchísimo, ¿no? No, sí, totalmente. Muchísimo, ¿no? Sí, sí, sí. O no me acabaré. Es que sí, hace la calocha, hace la calocha. Hace la calocha, yo sé. Oye, pero, bueno, a ver si ahorita regresamos a las mamás, pero le contaba yo el otro día a alguien, que no me acuerdo quién era ese alguien, este, ¿a quién le contaba? Ya no me acuerdo, pero hablábamos de ti, por alguna extraña razón. No quiero que pienses que voy por la vida hablando de ti a tus espaldas, pero con alguien estaba yo hablando de ti y yo le dije, yo conocí a Marcos, curiosamente, sin cara. Ah, en el hilador. Y te pinches robabas la obra. Y era lo que le decía a esta persona, cuyo nombre no recuerdo, ni su identidad. Alguien muy importante en tu vida. Alguien súper importante en mi vida, alguien que se va a quedar con mi herencia, este, que le decía, Marcos me ganó el alma sin que yo lo pudiera ver físicamente, o sea, no tenía cara, no tenía voz. Era una coreografía y una persona en una botarga enorme y era muy cabrón. O sea, a ser hilador siento que debe haber sido una cosa súper interesante. Más nada más que la obra es magnífica. Sí, a mí me encanta. Magnífica. Ser la muerte en el hilador debe ser, es que es como ser un bailarín un poco. Sí, sí, o sea, lo pienso más, o sea, yo fui bailarín en mi otra vida. ¿Fuiste bailarín? Ah, entonces ya no caigo. Yo pensé que ibas a decir que sí fuiste bailarín. No, 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 o sea, sí, en otra vida ya no existe, pero no, sí, o sea, en... Ah, ok. Después de Casa Azul yo tuve una, como una racha que incursioné en la danza. O sea, ¿le bailaste a B7 y así o...? No, en Bellas Artes, sí, o sea, más profesional. Danza, danza. Danza, danza, de rich, mucho rich. Sí, 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 mucho. Este, pero sí, como que fue una época en mi vida que hacía todo, de todo un poco, entonces escribía, actuaba, bailaba, y me, o sea, la verdad me encanta la danza, y sí luego a veces pienso como, ay, me gustaría, ¿no? Veo lo que hacen, veo Legendary, ¿has visto Legendary? No mames, ¿cómo que no he visto? O sea, me he comido Legendary. O sea, a veces digo, ay, yo quise hacer, entonces como que a veces lo dudo, ¿no? Pero... ¿Y sabías hacer lo que hacen en Legendary? No, Bogie no existía. Esa época, sí, entonces, no, Bogie no, no sé, no sé hacer Bogie. ¿Pero te sabes aventar, por ejemplo, y caer así en Split? Nunca lo he hecho. Me da mucho miedo, no sé cómo lo hacen. O sea, sí puedo hacer Split y puedo hacer como cosas, pero no, pero no, y ya perdí flexibilidad, entonces era mucho más flexible. No, a mí también me daría terror por los huevos. No entiendo cómo lo hacen, y aparte sal, y en taco, no entiendo. Ah, es saltan, ¡plac! Y lo hacen en la banqueta, no entiendo, lo hacen, no entiendo cómo lo hacen. Pero, sí, entonces fue una época en mi vida que hacía de todo un poco, y luego llegó otro momento en mi vida que dije, como que sentía que no se estaba desarrollando nada como yo quería que se desarrollara. Entonces, decidí. Como que dije, tengo que elegir una. Tomé una decisión. Tomé una decisión, me senté a mí mismo y me dije, decide. Entonces decidí. ¿O sea, qué edad tenías? ¿Eres 20 años? Bueno, 20 años, no sé cuántos años salí de Casa Azul, pero sí, 20 años. 20 años, entonces ya estuve haciendo, ya bailé, o sea, estuve como dos, tres años bailando y actuando y escribiendo, y entonces dije, ¿qué es lo que más quisiera hacer, no? Entonces decidí actuación y dejé el lunes. Ah. Pero bueno, luego escribí, o sea, pero lo bonito es que en el teatro siento como que todo sirve, ¿no? Claro. Entonces, la parte de escribir lo pude utilizar otra vez, y lo puedo utilizar todavía con las mamás, pero lo pude utilizar con Lalo cuando escribimos una noche en Navidad. Ahí como que salió otra vez esa parte, ¿no? La danza sale, yo siento que lo uso siempre. Luego, pienso mucho que... Las mamás bailan. Las mamás bailan. Hay una coreografía. Bailan, sí. O sea, es muy básica. Es más como de... Es como de posar, pero sí. No, pero me refiero a que son herramientas que sirven. Y yo pienso mucho en los que luego estudian actuación, en Casa Azul, ¿no? Me pasaba que muchos de mis salones les valía madres de la parte de... Corporalidad. Y yo decía, pero es que esto es súper necesario, porque nos ayuda a cómo mover, ¿no? Porque luego estamos... Me llama mucho la atención, paréntesis. Luego, en las obras, se nota mucho cuando alguien no está conectado, si ve sus brazos. Entonces, de esto, de... Se mueven, ¿no? Entonces, si yo termino de hablar acá, y me muevo para acá, y al mover acá, se me siguen moviendo en los brazos porque no sé qué hacer con ellos, entonces están aquí, se me siguen moviendo, ahí te das muy... te das cuenta, porque el cuerpo... el cuerpo habla, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta que esa persona no está tan... Claro, claro. O tan segura. Es que sí tendrías que saber que está desde el cuello para abajo. Todo. Entonces, todo lo que... ¡Todo! Es muy como enseñar. Entonces, a mí me gustan mucho, todos los personajes que hago, me gustan mucho... no sé qué estoy diciendo... que... desde lo cuerpo. Ah, desde lo cuerpo. Desde lo corporal. Entonces, lo agarro desde ahí, o sea, desde cómo se mueve, cómo se... ¿no? Cómo caminaría, tal vez, cómo se expresa. Tus animales. Si mueven mucho, yo muevo mucho las manos, ¿no? En teatro luego no les gusta tanto eso, entonces como que... Entonces, creo que la danza y la expresión corporal ayuda mucho a tener conciencia de qué está haciendo tu cuerpo en el escenario, o qué quisieras que hiciera para expresar lo que necesitas expresar, o para el personaje, ¿no? Claro. Porque no funciona que yo hable así si el personaje es un... Es tímido. ...parapléjico, ¿no? Súper extra. Al extremo. Bogeando. Que no puede evitar bogear. Es un personaje que no puede evitar bogear. No se puede volver, pero es así. Necesito que para eso ayúdalas. No sé qué venía... ¿Por qué empezamos a hablar esto? Por la muerte. O sea, cuando llegaron y te dijeron, vas a ser a este personaje llamado la muerte, es una botarga, y no vas a hablar en todos lados. Creo que no sabía que era una botarga. Eso fue muy difícil. Eso fue una sorpresa. Páblasela ya, fue muy difícil, fue muy difícil. O sea, llegaron así con el vestuario, fue como sorpresa. Pero primero, o sea, lo que más me encanta... Yo amo el terror así, con locura y pasión, ¿no? Entonces, por fin que me tocara ser un personaje que tuviera más o menos que ver con el terror, eso así, yo dije, sí, ¿no? Entonces, eso fue lo primero. Y lo hicimos la primera vez para el Fringe Festival en Vancouver, y era muy distinta la obra como estaba en ese momento a como está ahora, que la pueden ver en Teatrix. Muy distinta, ¿no? En todos los sentidos. Y ahí no era tan complicado el vestuario. Bueno, no, sí era complicado, porque era una... Sara Salomón hizo una capa gigante que yo usaría en los metros sin ningún problema. Un pinche vestirazo así, negro, largo, con flores, así, una fleca, que se atoraba con todo. Entonces, yo salía en el mini espacio que teníamos en el escenario y chocaba con todo, me llevaba gallo, porque había gallos. Me llevaba un gallo, me llevaba los actores. O sea, era un pedo esa pinche capa, ¿no? Entonces, ya... Pero no era botarga. Y luego, cuando nos dieron a Fiteatro, pues había más presupuesto. Y no sabían bien cómo hacer el vestuario, pero quitaron la capa. Entonces, querían como que algo que no se viera tanto la forma... O sea, que no se viera forma humana, pero que se viera como este ente, que fuera imponente, ¿no? Entonces, de cajón, las plataformas, ¿no? Que eso tenía también una vez pasada. Las manos, que están chingoncísimas, que lo hizo un artista plástico. Y luego la cabeza, que ahí es donde entra el pedo. Entonces, hay fotos de yo en amargura total. Porque me estaban midiendo... Yo tengo la cabeza muy pequeña, como... Que es un trauma. Entonces, estaba en mi cabecita. Y para hacer que se fuera imponente, pues tiene que ser una cabezota, ¿no? Porque si no, ni modo que así, todo largo, y mi cabecita. Entonces, me estaban a poner algo, un pinche casco. Entonces, para hacer las pruebas, era puro foamy. Y neta, hay una foto que... Y para ensayar, siempre salí con eso. Era una bola de foamy. Así, como de la caricatura esta. ¿Ustedes saben la caricatura esta de... Que hay un alienígena que habla? ¿De McFarland? ¿Set McFarland? Sí, sí. Roger, que se llama Roger. Ese. Y anda así, así. Así. Con los dedos largos. Una pinche cabezota así. Así. Entonces, un alien con una cabeza horrenda. De espuma. Horrible. Entonces, era mover así y se movía la cabeza. Horrible. Pero eso eran como las pruebas y lo que estaba. Entonces, ya cuando quedó al final, quedó muy bien. Pero sí, era una botarga. Entonces, tenía capas y capas de ropa. Y un vestido así pesado. Porque eran telas y telas y telas así pesadísimas. Las manos. El casco este. Y aparte una malla para que no se me diera la cara. Entonces, adentro. Yo siempre les decía, estaría divertido poner una GoPro. Porque afuera lo ven así como todo muy... Y todo el otro lado, no importa. Hay una parte que yo siempre decía, aquí me voy a morir. Y más que cuando estuvimos en el CCT, que era larguísimo. Que yo estaba acostumbrado al helénico y era como, ah, ya llegué. CCT. Hice los mismos pasos. Y dije, ah, no, me falta la mitad. Entonces, tenía que seguir corriendo y dando vueltas. Y subo las escaleras. Que ahí ya terminaba como mi parte. Y ellos hacían su escena cuando me bajaba una jaula. Entonces, yo estoy en la escalera. En una imagen preciosa viéndolos así. Pero por dentro y estaba así. Y yo así, voy a vomitar, me voy a desmayar, voy a caer sobre ellos. O sea, no estaba... Lo sufría siempre. Voy a morir y nadie se va a enterar. Nadie se va a enterar porque la botarga aquí agarrada como fuego. Nadie va a saber. Y aparte era muy inútil. Entonces, no podía ver. Estaba cegado. No podía ver en los lados. Estaba todo muy oscuro. Yo tengo mala visión. Aparte estaba oscuro acá. Tenía los guantes. No podía agarrar nada. Entonces, literal, salía del escenario y me quedaba así esperando a que me den las cosas o que me mueran. Porque no podía hacer nada. Entonces, esa sensación de inutilidad es muy frustrante. Y la sonografía de la versión era hermosa la sonografía de Sergio Villegas, pero era una cosa muy retacada. Entonces, me imagino que también era como... Eh, eh, eh. Cuidado con el... Pues, no, era más difícil la primera vez que estaba como que todo más pequeño. Aquí, pues, la neta es que no... Pues, no, como que todo tenía su lugar. La verdad es que yo nunca con la escenografía, ¿no? El problema era el espacio y los actores y la utilería. Pero el espacio, sí, ¿no? Y la danza, que era muy bonita. Era bonita. Sí, yo no me acuerdo que está en Tartex. Es que, bueno, yo la vi... Yo era como tres veces en vivo. O sea, esa obra la vi... Es que... Sí, te gustó. No, no. Mucho. O sea, enloquecidamente. O sea, de hecho, ahí conocí también a Paula Salaya y fue como, tengo que seguir la pista de esta mujer porque está muy cabrona. O sea... Sí. Lo que me gusta es que... Muchas cosas, ¿no? Pero lo que me gusta de ella es que se siente muy fresca. Sí. Y es... ¿Es una bebé? Es una niña chiquita. Y... Me odian, por decir eso. Y... Pero sí, o sea, lo que me gustaba mucho de El Hidrador es que tiene esta cosa... Que a ella tampoco le gusta eso. Pero tiene como una cosa muy como de Tim Burton y eso me gusta muchísimo. Sí, claro. Como que así como... Sí es romance, pero es macabrón. Pero tiene cosas, este... Divertidas, ¿no? Como esta mezcla de lenguaje y de la parte muy bonito. Entonces, ella me recuerda mucho con esa... Y ella tiene algo así, ¿no? Como que le gustan estas mezclas cómicas macabrones. Sí, también podría ser un poquito como un relato de los hermanos Grimm. O sea, es que es como Tim Burton, pero Grimm. Exacto, exacto. Ahora que le decías que te gusta mucho el terror, ¿cuál es tu película de terror favorita? No sé, voy a decir Scream ahorita porque es la primera. Porque tengo muy en mente que ya viene la 5 y estoy... Sí, sí, sí. Hay emoción, hay emoción, sí. Especialmente porque la 4 fue buena. O sea, si la 4... La 4 fue horrible. Fue buena. La 4 me ofende y no la considero... Es porque sale Emma Roberts, ¿verdad? Eso se lo considero. No, la amo. Bueno, su papel estuvo de la chinga. Spoiler, ella al final se la... O sea, es horrible. Y ella la amo en Scream Queens y la amo en todo lo demás que hace, en Milo. Me gusta. Me encanta. En Coven, me encanta. Pero aquí me pareció todo súper exagerado y valieron madre un poco ellos los originales. Sí, bueno, sí. Entonces me ofende la 4. Y aparte... Si no, la 3 ofende más que la 4. La 3 me encanta. La 3 me parece perfecta. ¿En serio? Me parece el círculo perfecto de la primera y sigue las reglas que pone Randy. Que dice que en la tercera regresa... La tercera es la que van a actuar, ¿no? O sea, la que van a ser la película de... La película siempre estuvo desde la segunda. Pero en la 3 están en Hollywood. Entonces eso se siente un poco chafón. Ajá. Pero, ¿quién es el asesino al final? Eso está de no mames. Y se une con la primera película. Entonces ahí como que se junta todo muy bien. Lo único mal ahí es Courtney Cox y su pelo reyendo. Y dije, pobre, me duele verdad. Ok, estamos emocionados entonces por Scream 5. Sí, estoy muy emocionado. ¿Ya viste las de Fear Street? Empecé. Y veo que no te gustaron. No. Es nada. O sea, me gustó la nostalgia. Me gustó la nostalgia 2000era que era como... Ay, es como las películas... Pero me digo... Ahí me gustó mucho. Pero justo me gustó que la primera escena de la primera película... Es un homenaje Scream. Drew Banger corriendo a cámara. Obviamente lo vi. Sí, sí, sí. Entonces le dije, ay, qué bonito. Pero ya después como que ya... Y ahí me quedé. Y ahí me quedé. Chirin, chirin, pom, pom. Pero, por ejemplo, Hereditary es... No mames. Gloria. Tony Collette tiene... Que le lluevan los Oscars ayer. Porque esa mujer lo que hace ahí es brutal. Entonces como que... Esa nueva... Cosas de terror que están haciendo ahora... Está muy chingón. Ok, me gusta, me gusta. Ahora, esto es muy importante y es una de las razones... Esto es muy importante. Vamos a ser eso. Este... Es una de las razones por las que quería que vinieras. Ok. Porque estás en pequeñas, grandes cosas. Que también es de Paula... Dirección de Paula Zelaya porque está escrita... Y está adaptada por Nia Bardalos, la cosa más rara del mundo. Nia Bardalos de My Big Hat Greek Wedding. Uno y dos. Uno y dos. Tres. Hubo tres. Hubo algo, ¿no? No, según yo nada más hubo uno y dos. Pero si usted se ha preguntado... ¿Qué ha hecho Nia Bardalos de su vida? Adaptar pequeñas, grandes cosas. Eso, por ejemplo. Y es de Sheryl... Straight. La amo. Léanla ya. La amo. La amo. Pero no la conociste ni nada. Ah, no. Sheryl... Sí. ¿Qué es mi casa? Bueno, igual y se enteró que estaba poniéndole en México y dijo... Tengo que... Antes viene Nia Bardalos. Ojalá la venga. No, pero Sheryl Straight, su historia. ¿Viste Wild? No la viste. ¿No la viste? ¿Sí la viste? Claro, sí. Esa es ella. Pues estuvo nominada al Oscar, ¿no? No me acuerdo si ella no, no. Pero sí estuvo nominada por Francis. Sí, 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 con Reese Withers. Y película, creo también. La película... Mariana Garza odió la película. A mí me gustó muchísimo. A mí también, lo que recuerdo... No la tengo así como... ¡Wow! La película de mi vida. Pero... Muy buena. La recuerdo como una cosa que me gustó. Pero el punto es que esa película es la historia de Sheryl Stray, que es Sugar, que es la protagonista de Pequeñas Grandes Cosas, que la interpreta Mariana Garza. Y que también está basado en su vida real, en su blog real. Sí, todo es real. Eso es muy bonito de la obra que... Bonito y cabrón. Sí. Sí, exacto. Esta obra, Pequeñas Grandes Cosas, es una antología que hizo Sheryl Stray sobre un blog que tuvo muchos años, que se llamaba Dear Sugar, Querida Sugar. Y le escribía gente, como era como doctora corazón, ¿no? Y la gente le escribía con todo tipo de situaciones. Amorosos, financieros, sobre abuso, sobre familia, de todo. Y ella contestaba de una manera brutalmente honesta. Que eso fue lo que... Por eso se hizo tan famoso ese blog, ¿no? Ese espacio. Y, total, que ella es escritora y escribió su autobiografía, que es Wild, que es la que hizo Legally Blonde. Le examiné. Y es muy cabrona porque es su historia de cómo cruzó la... Es que no sé cómo se diría, como la cordillera, de México a Canadá. Que eso la gente se va y camina, ¿no? Sí, sí, caminó. Caminó como bandeja. Literal, caminó como pinche estúpida. Y caminó porque venía de ser adicta a la heroína. Y, entonces, usó esa caminata para regresar a sí misma, para dejar las drogas y para superar la muerte de su mamá, que eso la... O sea, todo esto pasa antes del blog, obviamente. No. Porque en el blog habla mucho de su mamá, de su adicta a la heroína. Exacto, esto pasa antes. Sí, porque ya para el blog ya como que está iluminada, ¿no? Ah, exacto, ya está iluminada. Pero es muy cabrón. Si pueden ver una película, vean, pero si pueden leer el libro, no mames. O sea, yo me obsesioné con ella, entonces ya leí pequeñas y grandes cosas. Y leí Wild. O sea, tienen la manera en la que escribe, sientes que estás ahí. Y más en esta situación como pandémica, donde luego como que nos cuesta trabajo muchas cosas. Libros así, siento que están muy cabrón porque realmente te llevan un viaje. Y para ella es un viaje de sanación. Muy cabrón, ¿no? Porque drogas y la mamá y las cosas que vive. Entonces, como que todo es muy duro. Pero empieza a poner todo en perspectiva. O sea, deja una sensación muy cálida y realmente sientes como que sana y te deja con ganas de más. Y pequeñas y grandes cosas son sus respuestas desde su experiencia a todos estos, a pérdida, abuso. Muy cabrón. Y habla de lo que le pasa a ella, que son, cuenta cosas horribles. Entonces, y eso sana. O sea, creo que lo que es muy bonito de pequeñas y grandes cosas, que creo que lo disfruté desde la primera vez. ¿Cállate de dos veces? Sí, la vi dos veces. Es que tenía que regresar con mi familia. Yo dije, no puede, mi familia no puede no ver pequeñas y grandes cosas. Entonces, la primera vez la vi solo como pendejo. Y la segunda vez regresé con un equipo de ocho tan difícil que te lo conté en Voice Note. Que no podíamos comprar los boletos sin Ticketmaster porque el Ticketmaster como que decía, este es mucha gente. Sabes que esto no está bien. Entonces, nos costó un huevo comprar los pinches boletos porque regresé con un chingo de gente. Pero el caso es que a mí lo que me gusta es que podría haber caído en que fuera, lo que tú dices, una antología de historias un poquito discordantes. No sé si sea la palabra, pero o sea, que pudieran haber sido historias que hay otras obras que son así, vaya. Incluso los monólogos de la vagina, ¿no? O sea, que es como te cuentan varias historias, no tienen en realidad nada que ver casi la una con la otra y tan, tan. Pero lo que hace pequeñas grandes cosas muy bonitas es que todas esas historias van hilando la historia de Sugar. Entonces, al final del día, la historia que te acaban contando es la de Sugar. Y es tan importante, imponente, conmovedora, que por eso cierra la obra, como cierra, que obvio no se los voy a exponer, pero cierra. Cierra de una manera que es, claro, es que es Sugar. O sea, al final del día, ella es la obra. O sea, entonces, eso es lo que es, creo que muy, muy, muy bonito de las grandes cosas. Como dices tú, pues sí, cuenta cosas horribles, también cuenta cosas hermosas, pero lo que está bien increíble es la visión iluminada que aparentemente tiene la vida, que no todo el mundo la tenemos. Yo a la primera vez que fui, yo creo que ustedes fueron de las primeras obras que abrieron pospandemia. Sí. Me encanta decir pospandemia, con si la pandemia se hubiera ido a algún lado, ¿no? Si la pandemia se ha ido aquí, muy presente. Pero fui solito y estaba yo en plena depresión y ansiedad, porque todavía estaba batallando duramente contra eso. Y la obra como que me dejó con un muy buen sabor de boca. O sea, como que tal vez me llevó a un lugar de... ¿Reflexión? Pero de buena reflexión. O sea, como que más que hundirme, como que lo que hizo fue levantarme. O sea, como que me puso muy en claro la felicidad, el estar bien, está en ti y no le toca a nadie más. Te tienes que enfocar y tú decides. No puedes echarle la culpa a alguien más o a una situación o a un año o a un... Está en ti y es por ti. Entonces, como que yo salí con un muy buen sabor de boca. Y fue muy extraño porque esta segunda vez que regresé, tanto mi hermano como mi novio me dijeron, oye, íbamos a llorar mucho en la obra. Y como yo la recordaba como una obra muy empoderante, porque a mí me empoderó en su momento, les dije, no, es hermosa. Les dije, hasta se van a sentir bien, güey. Es como tomar de un té verde. O sea, y ya la vi esta segunda vez. Bueno, mi novio acabó hecho una sopa. O sea, ya no tenía ojos. Se le acabaron las lágrimas a tal nivel que me dijo, me parece injusto que me haya prendido las luces tan pronto como me las prendieron porque tenía que haberlas dejado apagadas un ratito más para que yo pudiera despejarme. Porque qué putoso que prende las luces y yo también tengo el moco colgando. Y yo, y me decía, y mi hermano volteó a decirme, también me reo, y mi hermano volteó a decirme, ¿cómo chingados dijiste que no íbamos a llorar? Y yo, es que ya viéndolo la segunda vez, ya me di cuenta que sí es muy emotiva. Pero yo la primera vez, pues estaba tan metido en mi propia cabeza, en mis propios pedos, que decidí tomar de ella lo que a mí me funcionaba. Claro. Y como sí hay un trabajo de empoderamiento del trabajo que tú puedes hacer contigo mismo, pues yo la topé por ese lado. Y la segunda vez que ya fui como mucho más relajado, sí fue como no mames y contar unas historias bien emotivas y ella cuenta aspectos de su vida que sí pegan bien duros. O sea, sí, 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 sí. Es dura, sí. Sí es dura. Pero justo lo que dices, a mí me parece, porque luego a lo mejor la gente no quiere ir porque piensa, ay, son cartas, ¿no? Eso va a estar aburrido. Tal vez, este, no quiero llorar, ¿no? No quiero, la vida es lo suficiente. Pero antes es que lloras bonito, o sea, sí. Es realmente una desintoxicación. Sí, 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 sí. Ver cosas, ver más allá de lo que te está pasando a ti o entender lo que te está pasando. Mucha gente nos ha escrito, ¿no? De, no, que les cayeron mentes después de la obra. O sea, no ahí inmediatamente, sino después. Dijeron como, ay, como que creo que hay cosas que no he arreglado o que no he sanado como yo pensé que lo había hecho. Según yo, no tiene muy trabajado y resulta que no. Y creo que eso es increíble del arte, en general, no nada más el teatro, de las películas, de, sí, todo lo que es artístico, que lo veas y te muestra algo que no estabas viendo. Porque a lo mejor nos acostumbramos al día a día y al hay que seguir, o, ay, eso está bien, ya me afecta. Ay, no, porque yo tengo que seguir, ¿no? Pero el hecho de verlo te ves a ti mismo, ¿no? De alguna manera. Entonces creo que eso pasa con pequeñas y grandes cosas. Y nos pasa a nosotros también, o sea, a todo el equipo, los creativos, a los actores, las actrices también. Eso, porque son historias reales, ¿no? Son personajes, son... Es que eso es lo que está muy fuerte. Es persona. Todas esas historias que cuentan pasaron, le pasaron a alguien. ¿Quién sabe qué le pasó después, no? Pero eso, que en un momento de desesperación decidió escribirle a alguien que no sabía quién era para que le dijera algo porque estaban tan desesperados de... Y creo que en algún momento u otro todos hemos estado en esa situación, ¿no? Como, me he visto una señal, ¿no? O algo, ¿no? Porque, ¿qué hago? Y entonces ella da esas respuestas desde su vida y no se vuelve cursi ni melodramático porque no vienes de este lugar... No vienes de ese lugar. Vienes de un lugar muy honesto. Sí, justo. Muy empático. Y entonces por eso creo que inevitablemente te conectas con alguna u otra historia. Y si no, pues simplemente sientes empatía por algunos personajes, ¿no? Luego pienso... Me toca ser uno que es hombre trans en algún momento. Y luego a veces pienso que tal vez alguien que está en el público y rechazó a alguien, a alguien LGBT, ¿no? Entonces tal vez por el verlo, ver a una persona sufriendo, preguntándose, ¿no? Enfrente de ellos, ellos se cuestionen, ¿no? A lo mejor hice mal o... No sé, como que a veces pienso... Pienso eso. Sí, mi novio obviamente, por ejemplo, proyectó muchísimo la muerte de su papá. Su papá falleció hace relativamente poco, de haber sido como hace tres años si no mal recuerdo. Y obviamente me dijo, la obra me hizo pensar muchísimo en mi papá. O sea, me dijo, ¿cómo creías que no iba a llorar? Y yo, obviamente iba yo a pensar en mi papá. Y yo, sí, ya lo pensé después. Sí, es cierto. Tiene todo el sentido del mundo. Pero aparte también me encanta porque visualmente es una fantasía. Es como entrar al bosque de los Gomivers. Al bosque de Sugar. Es como, sí, si estás esperando que en cualquier momento se baje un guapache o salí. Entonces siento que tú, o sea, en realidad sí vives un poquito una fantasía, o sea, te lleva como a ese lugar que sí es como entrar a la cabeza de Sugar. Sí, sí. Que yo me lo imagino como, pues sí, es que no, ni te lo tienes que imaginar. Paula te lo pone ahí en tu pinche jeta. Ahí lo ves. Y sí, o sea, tú tuviste, por ejemplo, algún realization estando haciendo la obra como de, wow, esto, acabo de entenderlo. Sí, muchas cosas que, ni siquiera consciente, como que siento que se han ido asentando muchas cosas. Lo que me viene ahorita, tuve un momento que empecé a ir a acupuntura por la pandemia. Yo quiero acupuntura, pero sí, no, pero mi mamá insiste en que debería ir acupuntura, pero yo siento que me da chiña. No, sí, bueno, de verdad, sí, sí. Son agujas clavadas en tu piel, entonces, sí, entonces la idea, la idea, sí, ¿no? De pronto no duele, de pronto como que sí se siente, pero no es, es molestia más que dolor, ¿no? Pero, increíble, porque te acomodan cosas. Pero eso, sumado a la obra, tuve un momento así de locura, de, estaba a mitad de un monólogo que tiene, que tiene Sugar, que tiene Mariana, que cuenta la historia de su, de su abuelo, y todos estamos, ah, porque en la obra siempre estamos ahí, entonces siempre estamos escuchando de manera activa, que está muy cabrón, escuchando activamente las demás historias, entonces se crea una sensación de comunidad, de, ahí estamos, ¿no? Entonces siempre estamos ahí, entonces estaba en el monólogo, y ahí de repente me cayó como una realización así de, es que no son personas, yo, no son personas, no sé cómo decirlo, es que va a ser una, no son personajes, soy, soy yo, ¿no? O sea, como que no, no tengo que entrar en personaje, porque soy yo, este, la que, que me toca ahorita, yo soy, es el chavo, estaba preguntando eso, entonces como que, fue una cosa así de locura, de, pero yo creo que viene porque son historias reales, entonces como que no, creo que lo que más hay que tratar de hacer en esta obra es ser honestos, ¿no? Como que no, porque si te ves actuando, yo creo que saca luego, luego a la gente, ¿no? Porque ya ves al, al actor, no era así, pero, entonces como que siento que eso no, no funciona, no sé, el punto es como que me cayó ese que fue muy, muy extraño y muy hippie, pero, fue todo, nunca me había pasado, entonces como que esa cosa así, como de, ¿quién soy? Yo soy, no, me hubo muy raro y estando en escena fue muy extraño, pero eso estuvo, eso estuvo muy bonito, y me ha dado crisis actorales, este, bastante, ¿no? que, por ejemplo, tuvo una de las primeras funciones que los veía y yo sentía que no estaba llegando a donde yo, yo, donde sabía que podía llegar y donde sentía que tenía que estar el, el, el personaje, los personajes, ¿no? Entonces estábamos en función y los veía a todos, a Alex Morales, a Mariana Garza y a, y a Amanda Farah que estaba en ese momento, ahora está Noemi, Noemi Espinosa y los vi a los tres y los tres estaban tan bien y siempre conectaban, cabrón, y siempre estaban aquí y dije, ¿qué hago aquí? No estoy haciendo muy mal, soy un mal actor, en escena, ¿no? Entonces es horrible que te pongas en escena porque, claro, tu breakdown, sí, entonces yo así viendo en escucha activa, escucha activa, viendo así nada más, ay, sí, pero pensaba así, no, eres una mierda, no, por dentro rapándote, por dentro llorando, ¿no? Sí, horrible, horrible, fatal, pero eso pasa con esta obra, como si toca tantas fibras y otra cosa muy cabrona es que, igual va a sonar muy hippie, pero es muy energética la obra, porque son historias reales, porque estamos en un momento muy cabrón de la vida, de todos, es muy, más que probable que la mayoría de los que están ahí en el público perdieron a alguien en la pandemia o a muchos alguienes, entonces, y la obra habla sobre pérdida, ese es como que el tema principal, entonces, de pronto, en ciertos, ciertas historias, se empieza a sentir una carga muy cabrona del público a nosotros, entonces, de pronto está hablando, y se empieza a sentir así como olas de, ¿no? Sí, energética, no hay manera de destruirlo, no, quiero que suene menos hippie, porque no, no es así, es muy tangible, es algo que no es, pero se siente, se siente muy cabrón, y se empieza a sentir así como que la pérdida, como que se crea una cosa en el ambiente de eso, entonces, que una obra logre hacer eso, y que se vuelva realmente una comunión entre el público y nosotros, es increíble de vivir, porque nunca me había pasado, o sea, en comedia, por ejemplo, necesitas a huevo la gente, ¿no? Porque es esa representación, y es esa energía, exacto, y se siente, pero aquí es 50% nosotros, 50% el público, ¿no? Y hay muchas veces que la gente, no sé si no le gustó la obra, o es algo que no querían, entonces empiezan como, como mover, o como, así, se empiezan a sentir como un rechazo muy, o sea, como una pared así que nos empieza a golpear y nosotros estamos como, de, ay, ya, hay que cavar esto, pero el que se sienta es muy interesante de experimentar, y creo que es una obra que queda muy bien para esta época. O sea, ¿lo han platicado en tu estrés? O sea, ¿lo han platicado en tu estrés? Obviamente, sí, porque es el, no mames, ¿qué pasó? ¿qué es eso? ¿no? Y siento que Mariana, aparte de su perderse, es decir, conozco muy poca Mariana, pero siento que las energías no es muy, lo que tiene, y por eso le queda muy bien el personaje, es muy práctica, o sea, sí es muy de energía, es súper intensa, pero es muy como de, hay que hacer esto, ¿no? Es como de acción, no es de, ay, quedarnos a agarrarnos las manos y sentir, ¿no? No es así. Ella es como de, sí, hay que hacer esto y qué necesitamos, hay que hacer esto, y esto, y entonces el personaje es muy así también, pero sí, se siente, y ella también es muy sensible a eso, y como ella es la protagonista y ella está hablando de pérdida, ella es la primera que lo siente de la gente, ¿no? Entonces de pronto hay funciones que son un poco más difíciles de hacer, porque toda la energía grupada, colectiva, está muy cargada, entonces es muy difícil no llorar toda la función, y no está hecha para llorar toda la función, por parte de nosotros, por ustedes sí, lloren mucho, sáquenlo, sáquenlo como los japoneses, alguna vez viste, no me acuerdo, creo que un documental de Chelsea Handler, en donde va a Japón y resulta que los japoneses, como les cuesta tanto trabajo llorar, van a lugares específicos a que los hagan llorar para poder sacarlo todo, ellos deberían de mandarlos a pequeñas japoneses para que lloren, hay que traer japoneses a México, pero eso, creo que nos pasa en general, hay una cosa de no llorar, y es bonito también ver a hombres heterosexuales que los ves así, llorando, o sea, que están a la, y están así, eso es muy bonito porque hay una construcción social de no, el hombre no llora, te digo, mi hermano, mi hermano lloró su novio ya no, su novio ya no, y sí, pero aparte sí tienen un elenco, o sea, yo por ejemplo tengo un crush actoral con Alex Morales muy cabrón, o sea, ese hombre me parece, y sin spoilearles nada, cuando vayan tienen que poner especial atención al Papa Zombie, Papa Zombie es una cosa, o sea, es que ese monólogo es un, no sé cómo escribirlo, te pega por todos lados, o sea, es así, es como estar a la mitad de una pelea de la UFC, y como que no te quitar, y te cae la sangre encima, te cae la sangre encima, y tú estás siendo golpeado por Alejandro Morales, pero estás disfrutando tanto, es cabrón, sí se me lo veas, es como estoy babeando, estoy sufriendo por todo lo que estás diciendo, pero estoy impactado por la manera en la que lo estás diciendo, es una cosa que viene de un lugar tan real, impresionante, o sea, sí, 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 levantó la mano y dijo, hola, mi nombre es Papa Zombie, perdí a tal, hola Papa Zombie, y está muy cabrón, pero tú también tienes momentos así, no creas, mil por ciento, justamente el que hablabas del hombre trans, es un momento así, mil por ciento, es muy bonito, es muy bonito ese, este, pero sí, gracias, y sabes que, que pensaba yo también después de que la vi, me parece muy interesante si la, si la transpolamos, o si pensamos como en el papel de Sugar, sí, en 2021, nosotros tenemos esta bonita herramienta que es las preguntas de Instagram, que no, mil por ciento, no es un querida Sugar, pero a muchísima gente, y te pasa, yo sé que a ti, que tú lo haces un poquito más de broma con el personaje de Yare, hay gente que de pronto no lo hace tan de broma, pero pues ponemos esta cajita de pregúntenme lo que quieran y hay gente que se deja ir, o sea, y es justamente esto que le dicen a Sugar, de bueno, y tú eres terapeuta, tú qué eres, para venirnos a, a dar consejos, y es como, yo soy una persona y yo vengo a hablar de la manera más real posible, y este trabajo que hace Sugar, ahora resulta que lo hacemos un poquito todos, porque Instagram nos ha dado la herramienta para que el que sea te pregunto, tú si quieres que te preguntan, vas a poner en la cajita de preguntas, y la gente que quiera preguntarte va a poner, va a poner su pregunta, y hay gente que te va a poner perdí a mi papá, o perdí mi trabajo, o este, o sea, me ha tocado leer en cosas que le ponen otras personas que yo digo, yo no tendría con qué contestarle a eso, o sea, y es una responsabilidad un poquito, sí, fuerte, o sea, el que, o sea, si lo haces de comedia en Janet, o si lo haces como lo hace Ellen, que lo hace desde el lugar más comedioso posible, pues ya sabes que te va a contestar una pendejada y que va a ser chistoso, y no esperas otra cosa, o sea, tal vez incluso no te vas a vulnerar tanto con esa persona, porque va a ser chistoso, pero hay gente, por ejemplo, lo vio en Bully, y en otros tantos, que lo dice desde un lugar como muy honesto, de pregúntame con qué huevos luego les contestas, o sea, ¿cómo te conviertes en Sugar? Y me pasa que luego hago un poco como para hacer promoción también a los capítulos, hago cuenta de la Janet en Instagram y la gente le cuenta cosas a Janet, el personaje de las mamás, le pregunta cosas, dicen, la mayoría siempre son humorísticas, y tienen que ver con las mamás, y con Gustavo, mucho con Gustavo, y aman a Gustavo, Gustavo va a tener su propia serie, y Gustavo, y cosas de, ay, ¿cómo lo hago para el pastel? Muy así, porque entienden muy bien cómo es el humor, todo muy respetuoso, que se me parece increíble, pero sí, me han tocado muchísimas de temas súper fuertes, de pérdida de VIH, o sea, cosas que yo no me siento capacitado. Y no las contestas, o sea, te las saltas. Algunos, algunos porque siento así de, no lo puedo dejar así, le contesto en privado, así de algo, nada más para que no, para no dejar como que esa cosa al aire, pero no me siento para nada capacitado, justo eso, para contestar, nada, nada en absoluto, o sea, ni cerca, pero nada. Y obviamente no lo voy a contestar desde, desde Janet, desde el humor de Janet, porque no quisiera como trivializar algo que me está contando que es fuerte, y tampoco quisiera llevarlo a esa persona como de doctora corazón y que conteste cosas realmente, porque no... Sí, porque eso no, Janet. Deja, más bien porque sí, por más que es un personaje, no me siento ni yo ni ella, no sé, tipos capacitados para eso, a lo mejor ya en 30 años, ya que sea como Talina Fernández, a lo mejor ya conteste. Después de Isa va Talina Fernández, un tutorial maravilloso de Talina Fernández maquillándose, ¿ya lo viste? Increíble que agarra, porque aparte la ves y da una ternura así infinita, entonces agarra su base y así, tú te lo tienes que poner como si fuera crema, y te lo pones así como si te estuvieras lavando la cara, ¿cómo voy? Y la dice así, entonces todo el tutorial se va pasando, ¿cómo voy? Y te pones aquí una joya, entonces yo creo que ya no va a ser así, ¿no? Sí, 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 en unos años. Un par de años. Pues sí, sí, sí entiendes por qué pues no contestarías algunas cosas. No, 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 eso nada más, de verdad, Sugar, las respuestas que, la primera vez que leí el texto, lo que me impresionó, lo que me encantó fue eso, que yo dije, ay, bueno, va a ser un poco como monólogos, las respuestas van a ser como muy genéricas, ¿no? Como de, ay, échale ganas, ¿no? Pero su respuesta es como, no, man, o sea, da ganas como de, contéstame a mí, dime algo a mí, no sé qué te gustas, pero dime algo, ¿le quiero contar esto a un desconocido? No sé, supongo que sí, ahorita no me viene a la mente, pero supongo que sí, más siendo gay, este, cuando estaba en el clóset, eh, que sentía esta, no, que era una cosa como de me va a explotar del pecho y no tengo a quién decirle porque no sé cómo van a reaccionar y este miedo a qué van a decir o cómo me van a dejar el querer o cómo van a reaccionar, de decir, de agarrar a alguien y oye, ¿qué hago? ¿no? Sí, 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 sí. Y más porque estaba esta idea de está mal, está mal, odio esta parte de mí porque está mal ser así y voy a vivir una vida infeliz. Entonces, sí, yo creo que en ese momento me imagino, ¿no? Que me pasaba mucho de quién escribo, ¿no? El Latin chat a quién le voy a escribir. Es que yo lo hice, Marco. ¿A quién? Ahorita que lo estás diciendo, tuve un flash, no un flash forward, no, tuve un flashback a mis momentos de salir del clóset y justo yo no tenía, creo que en satélite no hay gays, no existen. ¿Eres de satélite? Soy de satélite y ahí no existen. De hecho, o sea, en mi generación de la escuela hay una niña bisexual con la cual solía hacer este programa y ella no y yo. Y es una generación de 200 personas y nadie ha salido del clóset excepto estas dos personas, ella y yo. Órale. Entonces, de verdad, no hay gays. Entonces, yo estaba muy solo, muy, muy, muy solo y en algún momento, pues sí, era esta necesidad de con quién hablo porque lo podía hablar con mis amigas heterosexuales pero no era lo mismo. La realidad es que sí sabía, había, tenía yo gente que sabía que yo era gay, poquitas, porque pues estaba yo muy chavito, entonces todavía no. Tenía yo mi grupito de amigas seleccionadas que sabían, pero sí me metí, no sé si a Latin Chats o a algún chat a sacar a alguien que se llama Nando que resultó ser el creador de una serie llamada Al final del arcoíris en YouTube, no sé si alguna vez la viste. Obviamente la vi. Bueno, escribió el libro y la serie del final del arcoíris era, era, sí, 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 así ha sido. Fue hace muchos años, fue hace muchos años y fue a YouTube. Cuando YouTube tome no era lo que es ahora. Ah, exacto, exacto. Bueno, mucho antes de que existiera el final del arcoíris yo conocía al tal Nando por estos chats, no, en ningún momento plan de ligar, en ningún momento plan de nada, era plan de ayúdame de quiero tener una conexión gay. Claro. Y él era más grande, bueno, él es más grande que yo obviamente, este, y, pues sí, me recibió de brazos abiertos y me adoptó y de hecho mis primeros amigos gays fueron los que él me presentó porque pues empecé a salir de antro con él y así y él me presentó un poquito como a esa primera gente que ya ni sé de ellos pero fue él el creador del final del arcoíris que ahorita tiene un blog creo que se llama algo así como Nandeando con Nando una cosa así, no sé, pero el otro día robando, dijo, voy a estar imitando el programa de Nando y puso la foto y yo como, Nando, pues como es él, saludos, saludos, Nando, donde quiera que estés, pero él fue esa primera conexión que yo busqué en Latin Chats. Gays primera generación. Gays primera generación, es que era muy difícil esto que ahorita esas, las generaciones de ahorita no, esto no lo van a entender y lo mismo decían generaciones de nosotros, de no, es que era más difícil y la gente así, la gente así la tienen más cabrón. Ah, no, 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 pero, también me acuerdo Martín Acosta luego nos decía que, porque él me dio clases en Casa Azul, que a él todavía le tocó esta, esta época donde todo era súper clandestino y creo que no es más posible al almacén, no me acuerdo, uno, que era cancino, o sea, de así de, tocan la puerta y así, puede entrar. El perro tiene hambre, el perro tiene hambre. Hambre. Eso, que pues a nosotros pues no. Sí, 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 nosotros lo tuvimos un poquito más fácil, los de ahorita la tienen ultra, bueno, no que es ultra fácil, pero mucho más, o sea, el hecho de todas estas nuevas identidades, que no son nuevas, pero esta nueva terminología que ayuda a que, o sea, me parece increíble, todo, sí, que cada vez hay más, es increíble, porque entonces alguien, justo pensaba el otro día, y eso también es reflexión de la obra, como gay es difícil, ¿no? Como persona trans, puta, el doble es difícil, y como, pienso eso, ¿no? Entonces, de pronto alguien que a lo mejor salió como gay, en algún momento de su vida, pero, igual sentía como que no, algo, algo faltaba, Sí, que todavía no estaba ahí. No, como sí soy gay, pero, ¿por qué no soy feliz? ¿O por qué no, no, hay algo como que no está cuadrando, ¿no? Como que algo falta, que eso lo entendemos muy bien los LGBTs, ¿no? LGBTQ+, de eso, como que hay algo que no está encajando, y hasta siento que ahora que ya hay toda esta nueva tecnología, yo me imagino a alguien así, que dice, no binario, dice como, ¡ah, no mames, yo soy eso! Sí, claro. Pero antes no había, no había, no existía esa, eso, ¿no? Entonces, no hay las palabras, entonces, ya que lo nombran, es como, claro, yo soy eso, ¿eh? Entonces, ya pueden vivir su vida, que a lo mejor no cambia mucho, pero a lo mejor sí, ¿no? A lo mejor la manera en que se desenvuelven, ¿sabes qué cambia? Cambia saber que si hay un nombre para ello, es porque mil por ciento del trado no eres el único, exacto, y eso da mucha paz, como decir, si alguien le puso nombres, porque no soy, ya, ya no soy un pinche pincho raro, o sea, no estoy solo, a mí por eso las etiquetas no me molestan, yo sé que hay mucha pelea contra las etiquetas, y a mí nunca me han molestado, porque yo siempre me he sentido muy cómodo en las etiquetas, como que he encontrado mi lugar en las etiquetas, como que, en el momento en que te dices, soy un hombre gay, soy un oso, soy un bla, como que digo, ahí estoy, ya, estoy en mi nicho, y me gusta, me gusta sentirme parte de ese nicho, o sea, sí, sí, es una cosa que yo disfruto, ahorita estoy viendo una serie, Generation, es que no sabía que ya, porque la estaban próximamente, pero no la he visto, tienes que verla, porque mucho de lo que me gusta, es que maneja justo todo este tema de la diversidad, de una manera, absolutamente cero conflictiva, o sea, simplemente es, y es what it is, ahí están, eso ya lo están haciendo los gringos en todo, o sea, hay una nueva serie, también White Lotus, también, también la veo, claro, sí, sí, pero así, así todas, o sea, siento como que esta nueva ola de contenido, digo gringo, porque aquí estamos muy lejos, y europeo, supongo que también lo hacen, pero como que el que más he visto es gringo, todo es ya muy así, muy, sí, ella, no, bueno, them, ¿no? allá, este, o, gay ya no es un tema, que antes era como, ay, hay que meter el tema, ya ni siquiera, ya gay ya pasó de moda, ya es aburrido, sí, es trans, no binario, este, la, fluido, fluido, todo, ajá, entonces ya todas las series tienen esto, y lo hacen de una manera tan coloquial, que ya no, ni siquiera estás pensando, ay, es que ya me tiraron, y si no, es como ya, están, estas, las nuevas generaciones, me encanta, porque es muy padre, justo en la de, en la de White Lotus, hay un momento glorioso, glorioso, en el que hay dos chavitas como adolescentes, que por cierto, una no debe ser tan adolescente, porque también sale en la serie de, esta que creyó, que creó Sara Vireles, este, la de Little Boys, y en Little Boys, se ve mucho más grande, y aquí en, y en White Lotus, la hacen ver súper chavita, la que es, la que es negra, al revés, la negra, este, la hacen ver súper chavita en White Lotus, y en la otra serie se ve como una treinta añera, o sea, está muy cabrón, son dos edades así, completamente distintas, misma persona, pero bueno, están, están cuestionando al papá de una de ellas, sobre si su papá, sobre si el abuelo es gay, y entonces empiezan a decirle como, pero como, lo que te cuento es que era pasivo, que pudo haber sido pasivo, y el papá como, era power bottom, ajá, power bottom, y el papá si yo, ay no, no quiero pensar eso, pero ella, eso es tan natural, me encantó, me encantó, ese, ese es un gran momento de White Lotus, un gran momento, véanla, véanla, también está en APO Max, este, antes de pasar a mi siguiente sección, mi única pregunta que tengo aún, para hacerte es, ¿de dónde salió la voz de Janet? ¿cómo, cómo la creaste? Es mi mamá, ok, sí, es, no fue intencional, o sea, es que hay como una, un cantadito, ajá, un cantadito, que es inimitable, la gente, porque me da mucha risa, que la gente dice, ay es que, me gusta, vean cómo habla Janet, de la serie, pero no hablas, no, no le salta mal, y no es así, no lo pueden hacer, porque necesitan haber crecido con ella, eh, sí, mi mamá es dominicana, entonces tiene, un cantadito, es muy chistoso, porque si va a República Dominicana, le dicen la mexicana, y aquí, obviamente no es mexicana, ¿no? entonces, siempre ha tenido un, una cierta musicalidad, que no tenemos nosotros, eh, entonces eso, pero no, no, me trato de acordar, pero no, no sé en qué momento pasó, no fue algo intencional, no, nunca dije, ay, voy a hablar con mi mamá, pero, salió, entonces, hay una, no hablo como dominicana, pero, tiene esa musicalidad, eh, que todo es como que hacia arriba, ¿no? y como que esta cosa es abierta, como muy, la atoración, eh, entonces es por ella, ay, amo la voz de Janet, se te queda aparte, o sea, si yo veo tus stories un ratito, después como que yo solito me cacho, ves a hablar así, medio hablando como Janet, y es como, ¿qué estás haciendo, Ivonne? déjame hablar con Janet, para. Es muy pegajoso, sí, pero es que es mi mamá, y luego me veo, me veo en el espejo, y es muy chistoso, porque, ya ahora, ya lo asumo, ya es como, ya, yo sé que soy mi mamá, pero antes, no, las primeras veces que me ponía la peluca, me volteé a ver como, ay, mi mamá viéndome en el espejo, entonces es muy fuerte ver ese, eso, ¿no? como, estoy acostumbrado a verme de una manera, y luego de repente me veo, y es como, ay, mi mamá, entonces, eh, sí, pero eso fue como que la transformación, y ahora ya, ya, soy mi mamá, ya, estoy consciente, yo soy, yo soy mi papá, y la gente me lo dice mucho, si yo me puse una peluca, bueno, me he puesto pelucas, me veo culero, culero, y cero soy mi mamá, o sea, porque yo en realidad, soy mi papá en peluca, soy mi papá en peluca, exacto, pero sí, no, nada, creo que mi mamá, ahí más bien mi hermano es el que salió, parecido a mi mamá, no sé si le puse una peluca, lo conviviríamos con mi mamá, tal vez no tanto, pero sí mínimo, el color de pelo, color de piel, y así, pues sí, sí salió bien. No, yo sí, se me ama, afortunadamente. Bendito, porque le funciona muy bien a Janet, bueno, voy a pasar a mi siguiente sección, que se llama preguntas que me saco de lado, son diez preguntitas, que me gustaría que me contestases, que son un poquito más genéricas, ok, la número uno, última vez que lloraste, obviamente no cuenta, obviamente no cuenta el personaje, en la función, última vez que lloré, ay, no sé, lloro, siento que lloro fácil con las películas, por ejemplo, Julia Roberts, la amo con todo mi ser, entonces, hay algo que hace, esa pinche mujer, soy muy envidioso, esa perra, hay una frase, hay una frase que dicen, en pequeñas y grandes cosas, que le dicen a mí ahora, que es, me da envidia el éxito de los demás, aunque sean mis amigos, yo soy muy así, soy escorpión, no lo puedo evitar, entonces, que Pablo sea muy guapa de mujer, es como, ay, maldita, yo quiero ser guapa, entonces Julia Roberts, hay algo que hace en sus ojos, y hay una película maravillosa, que se llama, quédate conmigo, sí, sí, obvio, con Susan Sarandon, no, bueno, quédate a mi lado, sí, ese es un dramón, sí, ah, ya, ya, no, 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 que hace unos años, que ya, Julia está mayor, que tiene un hijo, que es drogadicto, y regre, fuertísima, la situación en la que está viviendo la familia, y, la mamá, esta mamá que, no, quiere salvar a su hijo, pero no lo, no lo puede salvar, porque, pues, está muy metido en ese pedo, esa película, vean en HBO, quédate conmigo, ahora tú te pasas el nombre, para que la veas, porque es maravillosa, esa la volví a ver, porque, porque sí, porque, 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 porque ha dado razón, porque, porque no, porque ha estado masoquista, emocional, este, y la volví a ver, como por tercera, cuarta vez, otra vez lloré, porque, pinche mujer, lo que hace es, algo hace, es tan sutil, y su mirada, eso, entonces lloré, la semana pasada, la comienza, ok, dos, ¿qué cosa coleccionas? ¿Qué cosa colecciono? Colecciono momentos, no, 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 colecciono, eh, legos, colecciono legos, ya, eh, me encantan los legos, no colecciono como antes, pero sí, colecciono legos, ¿quieres el Pride? No, no, ya no compro, no, compré apenas uno, así, apenas, pero no, hace años no compro, pero, de niño, sí, tenía muchísimos legos, y era así, como mi pasión máxima, en el mundo, entonces ahora los veo, y los quiero tener todos, pero no los quiero comprar, porque no sé dónde ponerlos, eh, pero en mi mente, eso yo colecciono, aunque físicamente no, pero en espíritu los colecciono. ¿Y no amas las películas? ¿Las películas de Lego? La primera, sí, y la de Batman, es la mejor película, que existe, en la faz de la tierra, me ponen tan de buenas, pero Lego Batman, Lego Batman, es el mejor guión, que han hecho, o sea, es una comedia, y aparte, Will Arnett, también tiene una, o sea, la voz, es perfecto, y cabrón, sí, también, lo amo, lo amo, son cabronas, sí, ok, la tres, sin decirle el nombre, no tienes que decir el nombre, ¿cómo era tu primer director o directora? Mi primer director, increíble, fue Antón Araiza, y yo estaba estudiando en Casa Azul, yo entré en 2009, creo, y 2010, fue mi primera obra profesional, y fue con Antón, que se llamaba La Cena del Bicentenario, que era una obra histórica, un elenco de 12, 13, muy chingo, todos increíbles, y Antón, es la persona más generosa, que existe en la tierra, entonces tiene esta cosa como de, es muy respetuoso, es muy amable, es muy, quiere que todos sean mejor, siempre, y no nada más dirigiendo, sino también como actor, y siempre está promocionando obras de los demás, porque él es así, entonces él fue, él fue mi primero. Yo no estoy seguro de haber visto obras dirigidas por Antón, o sea, lo he visto actuar muchas veces. ya no ha dirigido hace mucho, dirigió en esa época esa, café descapeinado, One Apola Day, que esa duró muy poquito, que está en un trolebus, en la época de los trolebus escénicos, que eran trolebus, que eran trolebus que estaban estacionados, en el Parque México, Parque España, y se adaptaron para hacer obras, y hacían cosas padres, y ya, no sé si me falta algo como que haya dirigido, tal vez sí, pero bueno. Pero ha actuado en cada cosa, clausura del amor, esta es la que es caníbal, se me acaba de olvidar el nombre. El monólogo, sí, no sé por qué cabe el nombre. Yo lo vi, la primera vez que la hizo, en Casa Azul, en Vitrales, que era uno de los salones, pinche güey, o sea, neta, o sea, era una silla, él, sí, es una silla, así, en onda microteatro, así, de que estás así, viéndole el ojo, increíble, 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 ya no vi cómo quedó después. Yo la vi en la capilla y también se siente un poco la misma sensación porque puse chiquito y yo estaba sentado muy adelante y justo era una silla y lo tenía yo aquí hablándote de canibalismo, desde un lugar de cómo disfruta del canibalismo. o sea, que le ves la sutile, todo está tan medido, todo tan así, ¿no? Los gestos que hace, todo está... Sí, 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 y él bailaba también. Y la miraba, o sea, es como... Todo, le ves todo, y él bailaba a cuando era más joven y... ¿qué? No se me acuerdo. Ah, no, que tiene que ver con lo que decíamos al principio de cómo estas son herramientas que te sirven después escénicamente. Entonces, él bailó mucho tiempo y se nota mucho en cómo él actúa también. O sea, que él también es muy corporal y está muy consciente de las cosas que está... o sea, no sale a improvisar, pues. Sí, tiene clarísimo cómo es el personaje y qué es lo que puede hacer Reguino. Y clausura la bien, no sé si alguna vez ha sido al foro Belesen. Ah, pero la vi en el Belesen y ese está... ese foro está muy cabrón porque de verdad tienes al actor encima. O sea, no sé, de hecho, no sé por qué no estás sentado en tus piernas porque ya es lo último que falta, o sea... Las piernas están así, las piernas colgando acá. Que puede quitar esa parte. Se puede caer en cualquier momento la chancla le cae. Exacto, exacto. Sí, es que es chiquito, es una cosita, es una dona además, porque es circular, tú es una dona y tienes al actor aquí. Ahí vi la de tu actor favorito del mundo, Ojos. Los ojos. ¿Quién es mi actor favorito del mundo, Roberto Beck? Ah, es uno de mis actores favoritos. Es una de mis musas. Bueno, no es musa de Magaloni, pero... Es musa de Magaloni, la voy a ir a ver este jueves a la de Máscara Gable. Ah, a Magaloni la voy a ver dos veces esta semana porque la voy a ir a ver a la de Narciso y voy a ver a Máscara Gable. Que seguro las dos están increíbles. Sí, 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 sí. Y los ojos también la vi en el veleceño. Y está muy padre. Sí, está muy padre. Me gusta mucho ahí. Sí, 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 sí. Ok, cuatro, anécdota backstage. De lo que sea. De lo que sea. También puede ser televisión porque no olvidemos que tú actuaste la serie de Arricaño Maravillosa con Adriana Montesioca. la pueden ver en Plimpton. Esa quedó muy padre. Esa, me hubiera gustado que estuviera en Netflix. Era muy, tenía un humor muy gringo. A mí me gustaba eso. Sí, y muy bien hecha y la foto y la escenografía. Todo estaba muy padre. Anécdota backstage. No sé, es muy abierta esa pregunta. Anécdota backstage. Ah, bueno, no sé, no sé si va a ser la mejor, pero algo que, que escatológico. Ah, nos encantan los escatológicos. Son nuestras favoritas. Dile a Manu. Yo siento mucho todo. No sé cómo decirlo. Yo me pongo muy nervioso antes de la exposición. Me pongo muy nervioso. No importa si es pequeñas y grandes cosas que ya celebramos sin funciones. Me pongo nervioso. Siempre. Y siempre lo siento en el estómago. Entonces, a mí, y esto lo decía Adriana Montezoca, siempre desde puro amor que tenemos en la obra clown, que a mí me puedes encontrar en el baño. Siempre. Así sea, tercera llamada, entonces ya peguen grandes cosas, ya saben que yo estoy en el baño. Entonces ya viene Max Antunes, que es el productor y viene y me dice, ya es segunda llamada, ve al baño. Porque saben, están todos abajo esperando ya para hacer mierda, para entrar a la función y yo estoy en el baño haciendo mierda a mi madre. En mi propio ritual. Pero es muy extraño porque hay veces que sí, que sí, el cuerpo necesita y hay veces que no, entonces tú no vas a ir porque es estos nervios. Sí, que es el puro nervio, es la pura... Que no hay nada, que sientes que el estómago se te va a explotar, va a salir un alien por la boca del estómago. Entonces yo siempre estoy en el baño, siempre. No, es que ahora que lo pienso yo sería el... Yo no sé cómo lo hacen ustedes los actores porque solo una vez en mi vida me ha tocado pararme frente a un público que fue hace mucho existía un... una... como un concierto navideño llamado Celestia, que creo que hicieron todavía el año pasado para algunas cuantas personas, pero bueno, lo hicieron en el teatro Rafael Solana y me dijeron ¿quieres ser el padrino de la primera función? Y yo sí, mil por ciento, no sabía que me estaba metiendo. Y entonces cuando llego y veo el teatro lleno y caigo en cuenta de cuando termine la función voy a pararme enfrente de todo el mundo y voy a hablar. Eso que tú estás describiendo lo sentí toda la... O sea, ni creo que ni disfruté del concierto por estar pensando voy a tener que pararme enfrente a esta gente y no recuerdo que dije, o sea, solo sé que en algún momento alguien me dijo ya te tienes que parar, me formaron ahí, me pusieron así como detrás de, entre piernas como para ya estar listo para salir. Sé que dije algo de abrazar esferas, es el único que me acuerdo que le dije a la gente. Abracen esferas, abracen sus esferas al llegar a casa. Abracen sus esferas, bueno, pero me, o sea, blank de que no supe qué dije porque me puse súper, súper, súper nervioso. Es cabrón. O sea, aquí puedo, y es muy chistoso porque en Instagram luego lo hablamos a más gente. O sea, esa es la pinche de leer las cosas. No ves, no ves, como que no lo ves. No, estás viendo. Tu mente se confunde. Ajá, pero de verdad, nunca en mi vida me he puesto nervioso por grabar un video. Claro. Pero, pero, sí, sí, ese día en el Rafael Solán estaba yo arañando, o sea, mi butaca. Sí. Y así siempre, yo. Pero supongo que se te quita en el instante en el que dice tercera llamada. en el instante en que Jan hablé. Todo lo previo o no siento los pies, o se empieza a sentir súper frío, o los pies, entonces es rarísimo no sentir los pies, siento como que se empiezan a ir para atrás. No siento las manos, no estoy sudando muchísimo, o tengo que bostezar, eso le cagaba a Adriana Montez de Oca, un salido, porque yo bostezaba. Entonces, tenemos una obra que se llamaba Loja Love, que éramos una pareja y éramos ella y yo nada más, y un músico. Y cuando la gente entraba, nosotros ya estábamos ahí en el escenario, estábamos como bailando, y yo no podía llegar a bostezar porque los nervios me hacen bostezar. Supongo que ni esto oxígeno, no sé, pero no puedo llegar a bostezar si estoy así, estoy como. Horrible, ¿verdad? Sí, 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 sí. No, ya al final ya me abrazó, me aceptó, y ya sabía, ¿no?, que yo iba a estar en el baño y bostezando. Ok, cinco, momento más memorable con las mamás. Momento más memorable con las mamás. No sé, muchos, pero ahorita lo que me viene a la cabeza, la reacción de la gente. Más ahora, o sea, desde la pandemia que empezamos el canal, nos llegan muchos mensajes de agradecimiento, pero que nunca pensamos que iba, es que no sé cómo decirlo, no es algo, obviamente cuando empiezas un proyecto no es como que estás pensando, ay, la gente me va a agradecer, porque, no mames, y menos siendo un contenido de comedia y menos siendo hombres vestidos de mujeres, ¿no?, como que teníamos miedo que en YouTube, en Internet, es como un bar abierto, ¿no?, entonces como, puta, me llega la gente, ay, minches putos, nunca ha pasado eso, al contrario, entonces que nos lleguen mensajes de agradecimiento y que nos digan cosas muy cabronas de, perdí a mi mamá, perdí a mi papá, este, tu persona que me recordó de mi mamá, eh, he sufrido muy cabrón con ansiedad y ustedes me ayudan, estoy en la menopausia y me ayudan, eh, todo, cosas muy, eso, como, cosas emocionales muy fuertes y que sientan a las mamás como un alivio, eso me parece de lo más memorable que, porque te digo, o sea, es comedia, hombres de mujeres, o sea, es un proyecto que empezó teatral, entonces que tenga ese impacto en la vida de los demás, o sea, para mí es importantísimo a las mamás y a mí me ha dado muchísimo a las mamás, pero no es muy común que las demás personas que no se formen parte del equipo lo sientan así también, claro, como que lo común es de, eh, este es mi proyecto, me encanta, esta es mi mamá y la gente como, ah, está bonito, pero no que lo sientan como de, ay, sí, es mi, ay, me ayudaste, entonces eso, eso es muy cabrón. Gloria a las alturas. Sí, cabrón. Ok, seis, justamente un poquito puede ir por ahí, comentario que te hicieron sobre tu trabajo que se te ha quedado grabado. Comentario que hicieron sobre algo que, comentario, 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 ah, bueno, esto me pasó, está muy cabrón, una chava que es fan de las mamás, vino desde, lo voy a decir mal, Sinaloa, vino de Durango, Sonora, Coahuila, Sinaloa, uno de esos tres, vino, vino con su papá, vino a ver Pequeñas Grandes Cosas y luego aprovechó y vio un stand-up de Raúl Cameneses, que es el Casa de Malena y stand-up pero, entonces la gente, entonces vino a Pequeñas Grandes Cosas, nos tomamos fotos, me dio unas coyotas, coyotas, ¿qué me entiendes? Sí, sonora, 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 deliciosas y unas tortillas, y bueno, fue todo bien, todo normal, todo muy bonito, recién, o sea, semanas después de que vino, me escribió que ella había estado atravesando por cosas emocionales y que las, lo estoy diciendo mal, siento que lo estoy diciendo mal, estoy confundiendo historias, no, sí, que le está, no, lo estoy diciendo mal, quita esa parte, porque ya ven que está mal, ¿cuál era la pregunta? La pregunta es comentario, más memorable, no, la más memorable fue la pasada, ¿cuál es esta? Bueno, sí, un poquito, sí, puede ser memorable, o sea, comentario que te hicieron sobre tu trabajo, que se te quedó grabado, sí, memorable, es una palabra, lo anterior, corte, cortelo, no, bueno, eso, es otra persona, pero bueno, como que ya me han, me han pasado un par de veces, y es gente que sigue, son personas que siguen las mamás, y que ya vieron, pequeñas y grandes cosas, y que, no sé cómo decir, es que, siento que si lo cuento, como que pierde lo especial, pero, que han pasado por cosas, muy fuertes en sus vidas, y, ver, verme a mí, haciendo lo que me gusta hacer, les parece, las inspira a hacer lo que ellas quieren hacer, y las inspira a salir adelante, y las inspira como a, a seguir luchando, porque me ven a mí, y, y, y me ven brillando, me río porque es que, a mí me cuesta mucho trabajo, como que, los alabos así, como que, a mí, pero eso, entonces, como que ven algo, que yo no veo, mí mismo, o sea, como que yo, yo no me considero así, ay, voy brillando por la vida, o sea, no me considero, un ser de luz, ¿no? O sea, tú no vas con el, el Lucía Méndez por la vida. Operada, no, tampoco. Sí, no, eh, entonces, que lo, pero los, porque fueron cartas que me escribieron, que lo escriben, con, de una manera tan amorosa, y como tan, viendo algo que yo no estoy viendo, eh, y que las inspira, y las motive, cuando, no, como que eso, eh, reafirma un poco, la decisión que tomé hace mucho tiempo de, sí voy a ser actor, o sea, no voy a ser bailarín, no voy a ser dramaturgo, voy a ser actor, reafirma eso, y al mismo tiempo, me hace sentir como, este, que está bien este camino, que trato de seguir, de, hacerlo lo más honesto que, que lo puedo hacer, sea las mamás, sea lo que sea, sea comedia, sea lo que sea, siento que, es algo que a mí me importa mucho, también para que los personajes sean distintos, sean realmente personajes, y no nada más expresiones de mí mismo, ¿no? O sea, no nada más copias de mí mismo, pues, claro, claro, entonces, eso, porque es muy impresionante, leerlo, y alguien que es desconocido, o sea, no, es muy impresionante, que la gente todavía se va a carter, me acabo de decir, eso también, es muy nostálgico, entonces, es muy nostálgico, leerlo, y así, ¿no? entonces, como que, eso, 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 sí, sí. Ok, perfecto, siete, ¿qué opinas de las relaciones abiertas? ¿Qué valientes son las relaciones abiertas? No sé, es que como no lo he experimentado, porque no, por mi naturaleza, escorpiona, no sé si yo, no, escorpiona, es posesivísima, sí, no sé si yo, lo, podría ser, no sé, no sé, como no tengo, no tengo, no tengo, no tengo la información, entonces lo veo así, sea de gente que no, que lo hace, que está muy bien, que está súper contenta, que les funciona cabrón, y luego, ah, pues sí, a lo mejor, no, pero no, no sé, no sé. Yo estoy contigo, yo no estoy escorpiona, yo soy geminiana, pero, pero, sí, yo, o sea, justo conozco a mucha, mucha gente. Cada vez más, ¿no? Cada vez más. No, el otro día fui de viaje, con unos amigos, todas las personas que fueron, eran poliamor, era yo, el único monógamo, el único monógamo en todo el viaje, este, y sí, a mucha gente le funciona, pero yo, como que justo, no sé, justo el poliamor siempre, es un poco como el vegano, tratará de convencerte, y entonces, yo lo decía, yo pensaba, decía, no, de plano, no, yo no, no, igual es porque yo crecí muy eterno normado, con mis papás, que llevan toda la vida juntos, sí, pero para mí, mi ideal de una pareja, pues un poco, viene del jalado de mis papás, y pues es monógama, ni pedo, abajo con el heteropatriacado, abajo con el heteropatriacado, pero sigo viviendo mi monogamia, ok, ocho, oso de la vida, 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 sé que hay mucho, es que eso me pasa a mí, yo prefiero mil veces estar en personaje todo el tiempo, porque siento que yo soy muy aburrido, cuando me invitan así de, siento como que no tengo nada que contar, y me pasa así, huevo tienes dos, es más, en el teatro seguro te ha pasado algún oso teatrero, casi todo el mundo tiene, bueno, esta es una pendejada, pero me pasa muy, cada vez más, hoy me pasó, porque no, cada vez veo menos, porque ya tengo 30, porque la edad, quiero culpar a los reflectores, porque eso se escucha más cabrón, así es que la luz del escenario, que me está dejando sin vista, pero no, creo que es la edad, nada más, entonces cada vez estoy masivo, y no ando siempre con lentes, porque si los uso todo el día, me duele la cabeza, entonces, toma, punto es que estoy ciego, y no defino, veo en HD, a la distancia, entonces no distingo bien las caras, entonces yo, creo que es alguien, que normalmente no es, entonces me pasó una vez, me pasó una vez, una premiere, cuando se hacían premieres, y había un, este, una prueba roja, y estaba la que yo creía, que era Luz Aldán, entonces la estaban entrevistando, estoy con, con mi novio, estoy con Lalo, y le digo, ay mira, ahí está Luz, 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 y lo volteaba, yo, ay que mamona, que no me saludas, y estaba perfecto, no me saludo, no me saludo, me voy acercando, como para ver un pinche mamona, y entonces veo que es Alejandra Ley, que en mi mente, si son parecidas, en mi mente, si son parecidas, pueden hacer sus dos series, ella puede ser la dos series, la otra, entonces no estaba tan mal, pero bueno, y así, hoy me pasó con Adriana Montezoca, que según yo la vi, y estaba idéntica, así de ella, como estaba así, con el pelo rojo, y con un suéter, y estaba caminando así, y yo ya le iba, pero ya me conozco, entonces ya sé que nunca son, yo le he venido, la viana, la viana, porque la amo, pero entonces me esperé, decidí esperarme, a que volteara, pero entonces esperé, muy picante, porque yo tengo que ver así, para tratar de, entonces me quedé así, parado, viendo, esperando a que esta mujer volteara, entonces volteé, era una señora, y yo todavía no estaba seguro, si era o no, entonces dije, si me grita, pues si es, entonces me la quedé viendo así, como de, a ver qué hace, mirada ex-mena, pero mira, pero así, un picho enfermo así, viéndote así, a lo lejos, con cubrebocas y los ojitos, no era, porque me vio a los ojos, y no hizo nada, y se fue, y ya no, no es Adriana, o es una mamona, una de dos, pero eso me pasa cada vez más, entonces, así que si no los saludo, no los estoy viendo, no estoy, distinguiendo, grítenme, esa es mi única manera, grítenme, a mí, ¿sabes qué pasó? justo afuera del Teatro Milán, por cierto, no sé por qué me tienden a, a confundir con Rogelio Suárez, sí, pueden ser hermanos, o bioseries, es que sí, bioseries, yo no lo veo, pero la gente lo ve, de entrada, porque yo siento que yo peso como 20 kilos más que Rogelio Suárez, pero una señora un día se me acercó, segunda de su panoche, olvídate de me encantaste en la jaula, llegó directo a Te Puedo Dar Un Abrazo, y yo como que no estuve como reaccionar, y le dije, es que, yo creo que tú estás creyendo que soy Rogelio Suárez, pero no soy Rogelio Suárez, porque dije, ¿por qué chingada señora? que voy a abrazarme a mí, porque le encanta la que la re, y entonces dije, bueno, hay una posibilidad, pero no, claramente sí creía que era Rogelio Suárez, y entonces como que cuando le dije eso, como que se me quedó viendo con cara de, sí sentí como que rompí sus sueños, y luego me dijo, bueno, pero puedo abrazarte de todas maneras, ok, y entonces, nos abrazamos, pero sí, mi primera acción fue decirle, no soy Rogelio Suárez, yo sé que tú estás pensando que soy Rogelio Suárez, y me pasó, ahorita me acordé de una con, en el Milán, en el lugar de las vergüenzas, era igual, un estreno, y estaba hablando con el director de la obra, que no me acuerdo cuál era, no, iba a tener una obra, no sé, estaba hablando con él, y le dije, ay sí, que vas a estrenar, y que está, y lo grité, porque es estreno, porque hay que gritar, y ay sí, con Luz Vika, y me dice, sí, 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 de hecho ahí está, y no la conozco, pero la amo a la distancia, y entonces me dice, ahí está Luz Vika, y entonces volteo, y está en la taquilla, y ella escuchó que grité Luz Vika, porque no pensé que iba a estar ahí, Luz Vika, Luz Vika, ay sí, ahí está Luz Vika, y entonces volteo, y Luz Vika en la taquilla, viéndome como, como que se me quedó viendo, como que te conozco, y me sorprendió así yo, y luego me quedó hablando con él, y viene Luz Vika, y venía Andrés Uno, que es una torre, venía él atrás de Luz Vika, entonces viene Luz Vika, y me vio con Luz Vika, y yo le iba a tocar, porque yo ya, sentía que teníamos un momento, entonces le iba a tocar, pero me acordé que era la única paleta, entonces literal, este es su hombro, la voy a tocar, y me acordé que Luz Vika, entonces él hizo así, entonces me quedé así, como si fuera un campo de fuerza, que me repelieron, y Andrés Uno lo vio todo, entonces en mi mente, él se acuerda siempre de ese momento, seguro ni lo vio, pero en mi mente, fue todo muy vergonzoso, ese momento, y atrás viéndome atrás, así como todo, así como, ¿Por qué haces eso? ¿Va a tocarla o no va a tocarla? ¿Qué va a pasar? Yo sí, yo lo dije. Fin del episodio. Un saludo a Luz Vika. Ok, nueve, tienes tres invitados, a tu cena teatrera ideal, ¿quiénes son? Mariana Garza, que está loca, y es divertidísima, cena teatrera, ¿quién más? No creo que Rogelio Soares sería muy divertido, igual y caigo yo, y la gente no se da cuenta, y no me daré cuenta, y te abrazaría igual, Rogelio, no, este, ay, tres personas, Amanda para, la tengo que llevar conmigo siempre, porque es de las mujeres más divertidas, y cálidas que hay en el mundo, estoy dejando a alguien, no, pues ya, ya están, Mariana, Rogelio y Amanda, ay, deja a Rogelio, ay, le iba a cambiar, bueno, ok, se vale cambiar, no, ya, no está bien, para que cante, igual Rogelio se va temprano, porque tiene, hoy no puedo levantar en tus poñes, y llega, este, ay, ¿quién? ay, la manigüis, siento que él estaría más divertidísimo, la manigüis me encantaría, eso, ok, y la número diez, ¿te ves teniendo hijos? no, en chinga, todas las demás, todas las demás fueron este, no, no, ya sé, y qué rara pregunta, ¿qué tiene que ver con las demás? ah, que son sacadas de lado, son sacadas de lado, son sacadas de lado, sí, no, ese es un no rotundo y negritas, yo estoy contigo, gracias, estoy absolutamente contigo, o sea, sí, sí, yo creo que supongo que adopción, ¿no? porque, ah, no, no, por cierto, no mames, si hay tanto pichonillo, lo mínimo que puedes hacer es dar en los papás, mínimo, si ya lo estamos haciendo con los perros, lo que no lo hicieramos con los niños es absurdo, pero no, no tengo, no tengo, no me interesa, mi vida está bien así, y no, y ea, ea, oye, pues muchas gracias por haber venido, pero antes de, antes de despedirte por completo, dime tus redes sociales, recuérdame dónde está, y a qué hora está, y todo de pequeñas grandes cosas, y las redes de las mamás, y todo, todo lo que tengas que recordar, ahora es el momento, ahora es el momento, síganme, la lista, torrada, síganme como Marcos Rados en todos lados, sigan a las mamás presentan, como las mamás presentan en todos lados, es contenido muy divertido, todos los miércoles hay un capítulo nuevo de las mamás presentan, en el canal de YouTube, que está como las mamás presentan, también, ah, esto es un espacio de teatrero, entonces pueden ver las revisadoras de Teatrix, que son unos capítulos, dos capítulos mensuales que hacemos en el YouTube de Teatrix, donde hablamos de obras, y es muy divertido, porque son las mamás, que son expertas en todo y en nada, hablando sobre teatro, entonces hablan sobre Oscuras me da risa, sobre unos ballets impresionantes que hay, el tenorio cómico, este, un monólogo de Conchi y León, a ocho columnas, que se está muy cagado, porque estamos con peluquitas, así como de la época, valen mucho la pena, entonces vean eso en el YouTube de Teatrix, y vean pequeñas grandes cosas, viernes, sábado y domingo, en el Milán, viernes, seis y ocho, sábado y domingo, cinco y siete. Quiero que sepas que a ocho columnas, es de mis obras favoritas de la vida. ¿Me imaginé? Sí, sí, la amo mucho, y dos, me acabo de enterar que se pronuncia Radoch, y no Radoch, siempre pronunciado Radoch, pero es un, es un acento invisible, la, qué bueno que me dices para, para, porque nunca habías corregido, y ahí voy yo por la vida como pendejo, porque es normal, porque, que la gente la cague, pero ya. y aparte está chido, porque me dice, mucha gente me dice este, Radoch, ¿no? O sea, como que me dice, no me dice Marcos, me dice Radoch, entonces como que, pues es parte de él, ¿no? Sí, fue sorprendente, fue de estas cosas que uno aprende, en un día que no esperabas aprender algo nuevo, me acabo de enterar. Porque originalmente era Radochinsky, ¿caneta? Entonces por eso es más fácil, Radoch. Sí, 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 que es más fácil. Oigan, pues a nosotros nos pueden seguir en, arroba, el, guión bajo, a que la repodcast, y a mí en todos lados, como, y muni, eso sí, latina, B de vaca, guión bajo, M de mamá, doble O, N de Nutella y griega, para cuando salga este episodio, ya habrán terminado las Olimpiadas Teatreras, pero muchas gracias a todos los que participaron en las Olimpiadas Teatreras, que hasta donde vamos ahorita, han sido muchos, entonces, qué bueno que la gente le está entrando, y qué cabrón lo mucho que sabe la gente de teatro musical, estamos todos muy impactados con las respuestas de la gente, o sea, está, está muy impresionante, de verdad, entonces, muchas gracias por haberme acompañado, de verdad espero que las mamás vuelvan al teatro, las disfruto mucho en YouTube, pero el teatro, verlas en vivo es una cosa muy espectacular, entonces ojalá de verdad si vuelvan, en diciembre, y gente vayan a ver pequeñas grandes cosas, y, y sí, sí van a llorar, y pillaras para corregirme a mí mismo, sí, van a ser despoderados, van a ser despoderados, y perreados, muchas gracias, listo, bye, 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 y, 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 ¡Gracias!